Value Investing FM, episodio 88 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing Te recuerdo que si quieres empezar a sacarle partido a tus ahorros y no sabes por dónde empezar tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web www.academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Haciel Danubio y rey de Godás Academy Comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo Podéis echar un vistazo en Godás Academy Esta semana tenemos una entrevista con José Ruiz de Alda Pero antes tenemos que dar dos warnings El primero, Adrián El primero pues es con Godás Academy Y es decir que mañana se acaba la oferta de lanzamiento Ya llevamos desde ¿Cuánto? ¿Dos meses o así? Desde que lanzamos empezó la Academia Y mañana se acaba Lunes, si no me equivoco, lunes 16 Se termina A las 23.59 Así que todavía estáis a tiempo Y aviso número 2 Voy a lanzar junto con Jorge Robles Igual alguno le conoce Todavía no lo hemos traído Trabaja en un fondo de inversión en España Un concepto muy interesante lo que están haciendo Ya le traeremos a él y a su jefe Pues con él Que es aprobado los dos primeros exámenes del CFA Con una nota superior al 90% Pues vamos a preparar un curso O vamos a lanzar un curso de preparación del CFA Del CFA nivel 1 Quien quiera información puede escribirme Importante Es imprescindible Para apuntarse solo Tener una licenciatura Bueno, ahora se le llama un grado O estar en el último año del grado Y además Para aprobar el examen Esto ya es para escribirse Pero para aprobar el examen Nivel alto O muy alto de inglés Y también hay que estar dispuesto a trabajar Lo aviso Porque el CFA Es uno de los certificados más valorados que hay en el mercado ¿Pero por qué? Pues porque se requiere Eso Conocer inglés Y también trabajar duro Va a ser La primera vez que lo lancemos Hay tres personas apuntadas El máximo va a ser de 10 Y va a haber un descuento del 40% En esta primera edición Si sale bien El año que viene habrá más Así que Si te interesa Quieres formar parte De este primer grupo experimental Y conocer los detalles Pues escríbeme Y hablaremos sobre La preparación del CFA Que es El certificado financiero Pues posiblemente Más prestigioso A nivel mundial Por lo menos No sé Qué opináis Bueno Antes de nada Vamos a presentar A José Adrián Te cedo la palabra Porque también le vamos a preguntar Sobre el CFA Sí José Trabajó en sus inicios Como auditor junior En PwC Y luego De cuatro años En la industria Del corporate finance Como analista de M&A En one to one Corporate finance Y analista senior De valoraciones En Ernst & Young También es licenciado En administración Y dirección de empresas Y máster de especialización En finanzas Por la universidad De Deusto Y máster en bolsa Y mercados financieros Por el instituto De estudios bursátiles Bienvenido José Muchas gracias A vosotros Por invitarme Encantado de estar aquí Compartir con vosotros Un ratito Que por cierto En Cuando trabajaste En one to one En M&A Estuviste con Miguel De Oros Que también estuvo por aquí Si no me equivoco Sí Sí De hecho coincidimos Estuvimos trabajando Prácticamente Los dos años Que estuve yo Trabajando en one to one Pues trabajé con Miguel Él se había incorporado A la compañía Algo Previamente Que yo Y nos fuimos Prácticamente A la vez Vamos De hecho fuimos Como teníamos aficiones comunes En cuanto a la inversión Y demás Pues bueno Ahí entablamos amistad Y a raíz de eso Pues la seguimos manteniendo Y hablando bueno De titulaciones ¿Qué opinas del CFA? Porque yo lo voy a preparar Este año Me va a ayudar Jorge Y un grupo ¿Qué opinas de esta titulación? Digo por si la gente Claro Yo estoy diciendo Que es un certificado muy importante No sé ¿Qué opinas de él? Bueno La verdad que A ver El CFA Yo creo que sin lugar a dudas Es el certificado Digamos Internacional Pues referente A valoración de empresas O A gestión de activos O digamos Industria financiera Más reputado Sin lugar a dudas De hecho se valora mucho En los procesos de selección Para este tipo de puestos Para poder trabajar En estas industrias Eso es evidente Ha habido un boom Con el CFA Creo que en España Pues había muy pocos CFA Hasta hace Cinco o seis años Ahora realmente Pues ha habido un boom Fruto del éxito que ha tenido Y de la reputación que tiene Y desde luego Es una certificación Muy compleja Y o sea Muy completa Perdona Porque al final Quieras que no Ves áreas muy diversas Dentro del mundo de la inversión Desde el asset allocation Digamos El análisis de carteras Digamos Más orientada Por ejemplo A la banca privada También ves aspectos Más específicos Por ejemplo De lo que hacemos nosotros Del análisis Fundamental de compañías Como la contabilidad El corporate finance La evaluación de equity Etcétera Deuda Derivados Digamos que es una herramienta Que en términos generales Pues te ayuda A tener una base Significativa De lo que es necesario Para poder trabajar En esta industria Sin duda Y además Pues como digo Está muy valorada Por cierto Hablando también De capacidad de sacrificio Algo Que comentaste En una cena Que también estuvo Xavi Brum Y es algo que compartís Que os gusta El triatrón ¿No? Sí Bueno Yo soy un absoluto amateur En ese sentido Ahora mismo Pues estoy Entrando un poquito más Porque bueno Por épocas Por trabajo Pues depende De qué cosas De tu vida privada Te permitan Por ejemplo Este año Has hablado del CFA Yo tengo el 1 y el 2 Que los aprobé ambos A la primera vez Que hice el examen Y bueno Pues tenía pendiente Hacer el 3 este año Por ejemplo Pues mi idea es hacerlo Si no se tuerce nada Pues creo que me apuntaré Y lo haré este año Por fin Y buscaré tiempo Y bueno Hay que conciliarlo El deporte Como Es algo que por salud Y por Debemos hacer Y yo personalmente Me sirve para Evadirme Del estrés del trabajo Y demás Pero hay que conciliarlo Un poquito Con todo Y con Con mi vida privada Pero vamos A mí personalmente Me gusta mucho Me gusta correr Me gusta nadar Y me gusta mucho La bicicleta Así que bueno Ambos combinados Pues es una Es un Y es un pequeño Tiene un Un pequeño componente De vicio La gente que le gusta Y le coge Y le coge afición Pues tiene un pequeño Componente de vicio La verdad que es Muy adictivo Y si encima das con gente Que le guste Y con la que te guste Compartir esa afición Pues es una maravilla Yo siempre he recomendado El hacer deporte Con cuidado Porque hay gente Que se lanza a hacer Ironman Que por cierto La compañía De Ironman De Wanda Va a salir a bolsa Creo La dueña de los derechos De Ironman Me parece que está planeando Sacar la bolsa De esa filial Y bueno Evidentemente Hay que tener cuidado Porque pasar a hacer La distancia muy larga De golpes Sin haber internado Pues es una barbaridad Como es mi caso Que yo hago distancias Muy cortitas Porque no tengo la base Pues desde luego Es un buen entretenimiento Yo lo recomiendo Desde luego Y antes de nada Antes de hacer La primera pregunta Te pediría Algún consejo Para aquellos Que estén pensando En estudiar O en preparar El CFA Pues A ver El CFA Tiene una complicación Extra Para quien está trabajando Porque al final Tienes que conciliar Tu horario laboral Que como encima Trabajes en finanzas Y busques el CFA O bien para reorientar O bien para darle Un digamos Mayor Solvencia A tu currículum Para poder ascender En la geratividad De una compañía Pues al final Lo más complicado Es poder Coordinarte Entre el trabajo Y el tiempo Que requiere Para estudiarlo Yo en mi caso Por ejemplo El CFA 1 Como ya había estudiado Un máster En el IEB De mercados financieros Digamos Pues ya una cierta base Y además tenía Cierto interés Y me gustaba Llevaba años leyendo Sobre el tema Pues tenía la base Como para poder dedicarle Quizá menos horas Que la media ¿No? Pero las personas Que empiecen de cero Y no tengan tanta formación Pues requieren Mucha dedicación Requieren una buena comprensión Del inglés Porque evidentemente Toda la materia Es en inglés Pero bueno Al final Por otro lado Hay que decir Que también es entretenido Porque no es una oposición Que no se trata De cantar temas Sino que es un tema De comprensión De ejercicios Y de demostrar Que comprendes Las complejidades O bien de estadística Matemática Derivados Etcétera O contabilidad Pues vía ejercicio Si al final Quieres que eres un poquito Más entretenido Si te gusta ¿No? Pero bueno Yo creo que lo que hay que hacer Es ponerse pronto Dedicarle tiempo A hacer los ejercicios Y enseguida Uno va a ver Si tiene posibilidades O posibilidades De aprobar o no Y vamos Ya el mero hecho De estudiarlo Es algo que siempre suma Nunca te va a restar Aunque al final No te presentes Aunque suspendas Aunque lo dejes Pues siempre suma Todo lo que leas Estudies Pues siempre va a sumar Perfecto Pues muchas gracias Por compartir estos consejos Y empezamos la entrevista Preguntándote ¿Por qué empezaste a invertir? ¿Qué te atrajo De este mundo De la inversión? ¿Cómo empezó Esta historia? Pues la verdad Que en mi caso No es un No tiene Como en otros casos Que es más fortuito ¿No? Digamos más En mi caso La realidad es que Mi padre Ha sido un inversor Privado de bolsa Digamos profesional ¿No? Desde el punto Nunca lo hizo Digamos viviendo De la inversión En el sentido De cobrar por sus servicios Pero digamos Que se dedicó De una forma profesional A la inversión en bolsa Y de hecho se jubiló Muy joven Gracias al éxito Que había tenido Invertiendo en bolsa Principalmente española En un inicio Entonces mi padre Era una persona Que tenía una gran afición Por la bolsa Por los negocios Por invertir Por las finanzas Que había estudiado Pues algo parecido Estudio aquí en ICA En Madrid Y al final Pues me transmitió Ese gusto ¿No? Yo tengo Somos seis hermanos Soy el único Que se dedica Realmente de forma profesional A la bolsa Y la realidad es que Fue muy sencillo para mí Porque mi padre Me transmitió Su gusto Por los mercados financieros Y por la bolsa Y yo lo único que hice Fue intentar seguir un poco Sus pasos Coger su aprendizaje Y lanzarme yo un poquito A aprender lo máximo Que pudiera De hecho en mi casa Tengo una edición del año 74 Creo que es de security analysis Que tenía mi padre Quiero decir Que yo prácticamente No sabía ni lo que era El Value Investing Como tal Como concepto Pero sí que veía En el día a día El Value Investing De hecho Yo recuerdo Que yo creo que Con trece Trece años Catorce años Pues mi padre Me compró unas acciones A mí y a mis hermanos ¿No? Pues nos hizo una pequeña Cartel de acciones Y al principio Nos compró unas acciones De Europistas Que era una compañía Concesionaria De Autopistas española Que cotizaba A cinco euros la acción Si no me equivoco Pues estaría hablando Del año 2000 2000 Y Y yo me acuerdo Que la seguía en el teletexto ¿No? En una página del teletexto Era donde seguían Las cotizaciones entonces ¿No? No había la facilidad De hoy en día Y bueno A través de eso Pues realmente Es como Le cogía afición ¿No? Luego ya estudié Empresariales Profundicé un poco más En digamos En mercados financieros En la carrera Y Y luego A través de lectura De ciertos libros Y demás Pues Trabajé un año Como ha comentado Adrián Trabajé un año De auditor En San Sebastián En PricewaterhouseCoopers Y vi que lo que a mí me gustaba Era más Digamos El área de la inversión Y a raíz de eso Me vine a Madrid A hacer un máster Especializado en el tema Pues por eso ¿No? Pero vamos Siempre estuve muy orientado Porque desde el primer momento Me gustó Vamos O sea que no 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 fue muy complicado En mi caso ¿Y cuál es la lección Más importante Que has aprendido Durante tu historia Como inversor? ¿La lección más importante? Bueno La verdad que Hombre No sé si es fácil decir Una lección ¿No? Yo al final Siempre Mi forma de ver Digamos Mi profesión Y este mundo De la inversión Profesional o particular Es que se trata De llevar las probabilidades A tu favor ¿No? Tienes que tener muy claro Que nunca vas a tener El 100% de probabilidad Quiero decir Que siempre hay un margen Para el error De hecho Normalmente suele ser Más amplio De lo que tú crees Y esto funciona Al final De llevar las probabilidades A tu favor Y al final Para que eso pueda pasar Y para que eso suceda Y aumente las probabilidades De acierto Respecto a las de fracaso Pues tienes que cumplir Ciertos requisitos ¿No? Que es al final Lo que digamos La industria del Value Investing Pues ha desarrollado más ¿No? Por el ciclo de competencia En X negocios Pues qué cosas Hay que mirar Que no La deuda El apalancamiento Etcétera Pero vamos Al final Para mí Esto va de Llevar las probabilidades A tu favor ¿No? Es inevitable Que de X inversiones Vais a cometer un error Muchas veces Que ni siquiera Estaba en tu ecuación inicial De por donde Podrían venir problemas Y de eso va esto ¿No? Y evidentemente Es lo que estoy comentando Que es llevar las probabilidades A tu favor Y luego yo creo Que tener una psicología Muy A prueba de bombas De ser consciente De que Bueno De creer En lo que En lo que estás haciendo ¿No? Y de cuando tienes Convicción en algo Mantenerla ¿No? Que no es fácil Se dice Se dice mucho Evidentemente Es el mantra De la industria Que hay que hacer esto Luego Cuando llegan los momentos Pues es mucho más complicado Yo creo que ambas Esos dos temas Son los que para mí Son primordiales Lo que pasa que a su vez Pues eso está Compuesto por Por cientos De pequeños detalles Que hacen que las probabilidades Vayan a tu favor O no ¿No? Y de análisis Y de trabajo Y de seguir ciertas Metodologías De inversión Y de analizar Los errores que han cometido Otros Los que has cometido tú Un poquito de tú Pero vamos Yo lo definiría Como Tener las probabilidades A tu favor Básicamente Y con relación A tu método Tu estilo de inversión ¿Cómo es? ¿O cómo lo definirías? ¿Y cómo ha evolucionado? Con el paso del tiempo Bueno La verdad que mi método De inversión A ver Yo creo que todo el mundo Que ha hecho value investing O que Digamos Se dedica a la inversión Por fundamentales O Al final Quieras que no Empiezas buscando Aquello que es barato Que es lo que te llama la atención Al final Buscar múltiplos muy baratos Y luego empiezas a diferenciar Y darte cuenta De que muchas veces Un mal negocio Durante mucho tiempo Da un mal resultado Etcétera Yo soy particularmente Dentro de mi estilo de inversión Yo tengo una tendencia Particular a hacer A invertir en compañías cíclicas ¿No? Porque Primero porque creo que tiene una utilidad Desde un punto de vista productivo Y de eficiencia En mi trabajo Porque una vez que comprendes El ciclo de una materia prima O de un sector concreto Muchas veces No solo puedes rentabilizarlo una vez Sino que es reutilizable ¿No? A lo largo de tu carrera Y creo que es muy interesante A mí personalmente Me gusta mucho invertir En compañías cíclicas Porque Básicamente son Digamos El método que puedo seguir De hecho he hecho Alguna conferencia yo Y dedicándose Exclusivamente a hablar De compañías cíclicas Creo que una vez que La metodología la tienes clara Y has hecho el trabajo Y has puesto Negro sobre blanco Los números Y te dan clase A esos datos Pues El nivel de confianza Que puedes tener En una idea de inversión Es muy alto ¿No? Y eso a mí me ayuda Desde un punto de vista psicológico En el momento en que vienen maldadas ¿No? Y además incluso Te permite jugar Con Pues Con low cost producers O con productores Muy bajos En el que O sea Productores de coste bajo En el que el potencial Es más bajo Y a su vez Jugar un poquito más Con productores De más alto coste Con apalancamiento Entender un poco La sensibilidad Que esas variables Tienen A la hora de que Un sea éxito Esa una inversión A la probabilidad De acierto Y el potencial En caso de que aciertes ¿No? Que es al final La combinación De toda inversión ¿No? Y yo personalmente Me considero Tendente a invertir En compañías circas Porque me gustan Aunque siempre tengo En cartera Negocios que considero Más Más Mejores Y más a largo plazo Y luego me considero Que el otro rasgo Que me identifica Claramente Es que soy Contraria Eso lo tengo En el ADN De hecho A veces Mi lucha personal Está en No ser demasiado Contraria ¿No? En realmente Hay casos ¿No? Por ejemplo Como la energía Fotovoltaica ¿No? Y la mejora en eficiencia ¿No? Y en principio Eres muy contraria Con ese tipo de energías Y bueno A veces tienes que Saber abrir la mente Y darte cuenta Que quizás Te estás equivocando Etcétera ¿No? Pero vamos Yo me definiría Como Como te he comentado Contraria Tendencia Deep value Y cierta tendencia Y predilección Por los negocios cíclicos Y con relación A la Diversificación En general Veo que tienes Una cartera Bastante diversificada Que creo que también Tiene que ver Con el estilo Si eres más Apuestas más Por el ciclo Y eres más deep value Siempre es mejor Diversificar un poco más No sé Corrígeme si me equivoco Sí Bueno Tampoco es una cartera Muy diversificada Tenemos 40 valores De los que 10 Prácticamente No tenemos ni un 1% Realmente O sea que Yo no diría Que es poco diversificada Diría que es más concentrada Que la media Pero ahora mismo Por ejemplo No tenemos posiciones Las superiores Del 5% Del fondo Hemos tenido Hemos tenido Inversiones a niveles Del 7 El 8 Y el 9% En nuestra historia Pero bueno Ahora mismo Por circunstancias No se da No tenemos Ningún problema En concentrar Pero bueno Aunque parece Que hay una Tendencia A que las principales Ideas Y mejores ideas De los gestores Tengan problemas Últimamente Pero no Realmente No Muchas veces En algunos casos Son compañías pequeñas Algunas Y no hemos concentrado Por un problema De liquidez Que en principio No es lo que más Nos preocupa La liquidez Pero bueno En compañías cíclicas Porque si te equivocas Si el ciclo No está en el momento Como habías previsto Inicialmente O algo que altere Digamos tu tesis Pues evidentemente También la liquidez Es relevante Claro es un problema Que tienen Los gestores Profesionales Que se agrava A medida Que tienes más patrimonio Vosotros tenéis Entre comillas La suerte Que a día de hoy No os afecta tanto Pero claro A medida que vas creciendo Pues te afecta más Claro El problema De gestión De liquidez Efectivamente A ver Normalmente No tenemos problemas De liquidez Nunca Pero bueno En compañías Como Nicolás Correa Como Sipestyle Como Pues en compañías De menos de 100 millones de euros De capitalización Había momentos En los que hemos tenido El 2 o 3% En alguna compañía Entonces Bueno Ya es un tema De Que tienes que tener Un poquito cuidado De hecho Nosotros Hemos tenido algún aviso Alguna vez Por la CNMV Porque te hace Un cálculo Para avisarte Pues de Cuántos días Tardarías en liquidar Moviendo el 10% Del volumen diario Pues una posición Concreta ¿No? Y Y Y nos han dado Un aviso incluso ¿No? Porque Con esos temas Que es algo Que creo que es bastante Común a día de hoy En España De todas formas Intentamos siempre Equilibrarlos O sea Tener Cosas cíclicas Que en un momento dado Tenemos Realmente que tenemos Un patrimonio Digamos Muy anclado Los inversores Son inversores A los que todos Les ponemos Ojos Y cara Los conocemos Porque es como Hemos decidido Que vaya el camino De este vehículo Y realmente Pues sabemos un poco En qué situación estamos Y que Gracias a Dios No tenemos Una mucha volatilidad ¿No? Como En cuanto a entradas Y salidas En el mal sentido Que no crecemos No hemos crecido Mucho en patrimonio Pero bueno Pensamos que esto Es un camino Más a largo plazo Y no tan a corto ¿No? Y bueno Estamos conmados Siempre tenemos Tienes de liquidez Para si en un caso Concreto Es necesario Poder liquidarlo ¿No? Y ahora Antes de empezar A hablar ya De posiciones Más concretas ¿Cuáles dirías Que son tus fondos E inversores de referencia? Y como siempre digo Vale De ahora Siempre De aquí Y de allá Ah pues bueno La verdad que Que Tampoco soy Eh Tampoco es que tenga Un gestor Es que lo siga Y digamos Y para mí sean Gurús Ni Palabra de Dios En el sentido de que Pero bueno Hay gente que Ciertas inversiones Comprendo muy bien Muchas veces me pasa Que veo una inversión De un gestor Y si la entiendo Y quiero entender Por qué la está haciendo Pues Y me estoy alineado En la forma de pensar Pues Pero muchas veces Pues coincido en algunas cosas Y en otras no Yo hombre Evidentemente Qué decir En España Evidentemente Los Yo fui alumno De Álvaro Guzmán de Lázaro Y de Fernando Bernal De AZ Valor De hecho Yo hice el máster de bolsa Del IEB Sin saber quién era Qué era Bestinberg No lo conocía Porque no conocía La industria en España Ni mucho menos Y Una compañera Nada más entrar Me dijo que teníamos Un profesor muy bueno Muy reputado Y así conocí A Álvaro Y a Fernando Y la verdad Que yo personalmente Pues a mí Álvaro Me parece una persona La que Siempre es interesante Escuchar Porque siempre tiene Algo interesante E inteligente Que decir Normalmente Y yo personalmente Los admiro mucho Respeto mucho Y admiro mucho También a la gente De Oros Me gusta Aparte de que los conozco Y Miguel es amigo Como habéis comentado Creo que son muy profesionales Pero bueno Igualmente la gente De Magallanes De True Value Valentum Evidentemente Hay mucha referencia En España De esta industria Que es muy profesional Y con buena base Evidentemente La gente de Bestinberg Paco Álvaro y demás Esta gente Pues la precursora Y tiene su mérito Y luego internacionalmente Pues yo creo que Sigo un poquito A las personas Uno de los gestores Que sigue todo el mundo Más o menos Yo personalmente Pues me gustó mucho El libro por ejemplo De David Inhorn Y siempre sigo un poco Su cartera Me gusta Me encanta ese mundo Long short americano Porque creo que el short Realmente es el que mejor Conoce una compañía Quien está dispuesto A ponerse corto Y me gusta mucho El trabajo que hay Detrás de los shorts Entonces cuando hay Una tesis short Interesante Que me gusta O que me toca Pro sector y demás Y me parece bonita Pues me gusta leerlas Y bueno Me gustaba en su momento Mucho Bill Ackman Aunque ha tenido Unos años más complicados Y bueno Me gusta mucho jugar Max Por ejemplo también Aunque tiene Invierte en todo tipo De clase de activos Etcétera Y por ejemplo Bueno su tesis En Bull En transporte marítimo De la granel Pues tenían una inversión En Star Bull Carriers Y la he seguido mucho Dependiendo Eso No No vario mucho Y evidentemente Warren Buffett Y todos aquellos Que han sentado cátedra Pero vamos Más o menos Los que te he comentado Bueno pues Después de hablar De estos fondos E inversores de referencia Ahora Ya sabes Toca hablar De alguna de tus posiciones Puedes comentar La tesis De alguna Podemos empezar Por Creo que es A día de hoy Tu mayor posición Que es ENCE De hecho hablábamos De ciclos Conoces los ciclos En este caso Sería el ciclo Del papel No sé si Ahora ha cambiado Y no es la primera posición Pues bueno Está situada similar Ahora mismo Como hay varias posiciones Están Y además van variando En función de la evolución Del día Pues tampoco Están entre las primeras No ha cambiado Digamos ENCE Nosotros ya fuimos accionistas En su día de ENCE En el ciclo Digamos malo del papel Allá por 2016 Fuimos más accionistas De ALTRI Que es una compañía Que en principio Nos gustaba más Era una apuesta más clara Por La Digamos Por la Puro negocio pulpa Porque no tiene el área De generación más regulado De ENCE Y bueno Es un ciclo que queremos Que entendemos relativamente bien Lo que es El mercado De De pulpa De eucalipto De acacia De ese tipo De pulpa Y de sus usos Y nosotros lo que pensamos Es que la tendencia A largo plazo De la industria Es Es indiscutible Es de crecimiento A día de hoy El 90% de crecimiento Viene por China Lo cual genera Cierta preocupación Como es lógico En el entorno actual Este de miedo Por las tarifas Y crecimiento mundial Etcétera Pero nosotros pensamos Que primero Es un bien Que una vez que En la sociedad Se utiliza Pues es muy difícil Dejar de utilizarlo Además es un bien Muy inelástico Al ciclo No es un bien Cuya demanda Dependa mucho De la renta per cápita Una vez que sea A medida que se desarrolle Un país Y utiliza más culpa Utiliza más tisú Servilletas Papel higiénico Y demás Este tipo de productos Que es el 50% Del consumo mundial De la pulpa Que produce ENCE Pues pensamos Que es inelástico Al ciclo Y que las tendencias De crecimiento futuras Se mantienen intactas Por tanto Nos gusta Desde ese punto de vista Que es la demanda En cuanto a la oferta La cosa cambia un poco Porque la oferta Pues como sabréis El productor más eficiente De este tipo de pulpa Por zonas Digamos Es la zona De Río Grande Do Sul De Brasil Que es donde En su día Estaba Aracruz Celulosa Que luego Fue un problema Con derivados Y pasó a Digamos Dio paso ahora A las compañías Que las otras principales Compañías de pulpa del mundo Gran Fibria Y Suzano En Brasil Que se han fusionado Recientemente Y son el mayor Productor del mundo Entonces esa concentración Que hay De los más eficientes Por un lado De poner orden Dentro de la oferta Nos gusta Nos parece una tendencia A largo plazo Que también nos gusta Además tienen mucha deuda Y en dólares Que pensamos Que les obliga A ser digamos Muy estrictos Con la política comercial De no tirar los precios En exceso Luego está la producción De Indonesia Otras zonas Que también es muy productiva Y luego la zona De la península ibérica Que es dentro de Europa Pues la zona más Eficiente De Europa Es la zona más eficiente Y aunque sea por mercados finales Y por flexibilidad De llegada Al cliente y demás Pues tienen sus pequeñas cuotas Y sus pequeños nichos En los que En los que Funcionan muy bien Entonces ¿Por qué nos gusta? Nos gusta porque vemos Una tendencia Digamos Una tendencia de demanda Que nos parece Positiva a largo plazo Y además No es excesivamente sujeta A A vaivenes Como un pequeño Como un hard landing O un aterrizaje un poco más duro De la economía china De lo esperado Etcétera Nos gusta porque Porque vemos que Creemos que va a haber disciplina En la oferta Además No hay previstos Momentos de capacidad En la industria Hasta Hasta El año 2021 Con la planta de mapa Que va a crear Araúco en Chile Lo cual todavía Da un poquito más De De visibilidad Y bueno Además Además la celulosa Del eucalipto Pues está constantemente Ganando cuota de mercado La celulosa Del acacia Del pino De otras zonas Geográficas Y es más eficiente Porque además Al final la eficiencia En este sector Se basa en cuánto Tardas en reemplazar El árbol que has cortado Y al final Un árbol Un eucalipto En Brasil Tarda seis años En crecer En la perusión ibérica Tarda doce Y una acacia En el norte de Europa Tarda treinta o cuarenta años Por lo tanto Vemos Digamos Muchos indicadores Tanto a demanda Como oferta Que nos hacen pensar Que a largo plazo El precio de la pulpa Será razonable Y en ese punto Pues nos gusta En C En C Tiene La producción de pulpa Tiene el negocio eléctrico Que nos gusta un poquito menos Aunque da cierta estabilidad En un entorno De 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 Bajada igual muy agresiva O mucha volatilidad El precio de la pulpa Que podría darse Ahora mismo por ejemplo La pulpa Pues ha caído bastante Es una de las razones Por las que En C Ha corregido en bolsa A la par del problema político De Pontevedra Y la renovación de la planta Que es un tema Digamos Es un cisne negro Que va aparte Y sobre el cual Tenemos también nuestra opinión Pero Pero Que ahora os lo comento Si queréis Pero bueno Nos parece Nos parece una inversión Preferimos Altri Como compañía En el sentido Que es una apuesta Más pura de pulpa Y nos gusta más Cómo está gestionada En el sentido En cómo la han gestionado Y el proceso de desapalancamiento Que ha tenido Nos ha parecido Nos gusta mucho Altri Pero no está los precios de Ence Y ahora mismo Estamos haciendo esta de Ence Y su día lo fuimos mucho de Altri también Y lo que pasa Que como toda cíclica Nunca sabes Normalmente siempre entramos muy pronto Y nos sabemos muy pronto también ¿No? Es Es una Es algo común Que no suele pasar Pero bueno Y luego está el tema de Pontevedra Que evidentemente Es un tema Complejo Complejo Porque además es un tema Que concierne a muchas familias Y estamos hablando del puesto Bueno vosotros que sois gallegos Ambos Pues tocará más de cerca Y lo conoceréis ¿No? Al final Nosotros pensamos que Probablemente la solución Que se va a adoptar Es la de Alargar la vida Hasta el tope máximo Que son 75 años Que es 2033 Y bueno Hemos hecho nuestros escenarios Evidentemente Pero pensamos que Que en caso de que no fuera así Pues también tiene Armas Ence para exigir Que se le devuelva Ciertas inversiones Que han hecho en la planta En los últimos años En base a esa Concesión que tuvieron Por parte del gobierno Del PP en su día Para renovarla Bueno somos Y además es una planta Menos eficiente que en Avia Por lo tanto que Si reducen todo el CAPES Que habían previsto Y lo hacen en Avia Y nos parece razonable No estamos relativamente Con vosotros Creo que Más o menos La de Y luego bueno Me gusta el El equipo directivo No nos disgusta Nos gusta más el de Antri Como he comentado Pero no nos disgusta Y bueno Tiene un núcleo de accionistas Bastante sólido Que nos gusta también Familias españolas Hablando de familias españolas Que están invertidos En Bastante estable Que creo que Que pueden disciplinar mucho Al equipo directivo También Y además de esta Tenéis Semapa Si Semapa Semapa es una compañía A ver Semapa es un poquito diferente Coincide De hecho Es cliente De hecho Ence tiene Cosa que no he comentado Aparte Tiene Tiene Fincas Tiene digamos Fincas forestales En su día vendió Algunas de regadío No forestales Sino de regadío A unos múltiplos Muy interesantes Y como en su día Ence tenía una fábrica En Huelva O sea Es una fábrica En Huelva Digamos que ahora Tiene las fincas forestales Y vende mucha madera A la filial de Semapa Que es Navigator Semapa básicamente Es un holding portugués Cuya exposición principal Es una participación En Navigator Y tiene además Un negocio cementero Con exposición Principalmente a Portugal Pero también a Brasil Pues a Líbano Angola Etcétera ¿Por qué nos gusta Semapa? Bueno El Navigator Que es el Digamos El principal valor Que hay dentro de Semapa Para nosotros Pues es el mayor productor De papel de impresión De Europa De hecho Tiene la máquina más grande Del mundo Las dos plantas principales De producción de papel En Europa Y bueno Es un negocio En el que como hay Digamos Hay un declino estructural Del papel de impresión Que digamos Asusta un poco al mercado Y es razonable Porque Porque hay una disfunción Evidentemente Todo lo digital Pues ha disminuido El consumo De papel de impresión Pero Por otro lado Digamos Que la conversión De plantas Sobre todo Las que no eran integradas De plantas De papel de impresión A otro tipo de papeles Para intentar buscar Otras tendencias Como era el packaging Y otro tipo De tendencias del papel Pues ha hecho Que la disrupción De la oferta Sea más rápida Que la disrupción De la demanda Y realmente No ha afectado en precios Estamos ante El low cost producer Porque es un productor Integrado Tiene capacidad De producir su propia pulpa Igual que Ence De hecho Vende 300.000 toneladas De pulpa excedente Que no utiliza Para producir papel Las vendía a mercado Igual que Ence Y digamos Que es un productor Muy eficiente El precio de papel Tiene una volatilidad Mucho menor que la pulpa Tiene un car flow Bastante Bastante Y luego está La compañía Muy bien orientada Está gestionada Por la familia Queiroz El dueño Falleció recientemente Y era un hombre excepcional Muy involucrado En el negocio Ahora no es el caso Porque ha fallecido Y están sus hijas Que está donde se mapa Pero bueno Nosotros pensamos Que Usajeamos cierta Inceptudium Pero bueno Nosotros pensamos Que Naviguitor Es un negocio Cotiza barato Que tiene una capacidad De generar Fica flow Muy alta Y se mapa El 70% De ese negocio Nos parece muy atractiva Para que os hagáis una idea Se mapaba el embolso Ahora mismo 900 millones de euros Pues Anualmente está recibiendo 140 millones De euros De dividendo De Naviguitor Que desde nuestro punto de vista Son sostenibles No el dividendo de 2015 Que fue excepcional Y que hay gente Hay algún inversor Que me ha dicho Pero es que repartieron Un dividendo muy fuerte En 2015 Y se apalancaron Naviguitor Para repartir el dividendo Pero bueno Fue un Digamos Un one off Porque había una reforma fiscal En Portugal Lo cual tenía sentido De drenar en ese momento A través de viviendos Antes de que Tuviera que retribuirlo más De un punto de vista fiscal Y bueno Es una compañía Para que haces una idea Pues 900 millones de capitalización 360 millones de deuda neta Y recibe De Naviguitor 140 millones al año Dentro de tres años Ahora mismo Se mapa Según le llega El dividendo De 140 millones de Naviguitor 100 Lo dedica a amortizar deuda Y 40 Lo reparte A los accionistas En una rentabilidad Del 4% A aproximadamente 4 o 5% Cuando nosotros Conocimos el mapa Y fuimos accionistas En su día Luego fuimos vendiendo A medida que el ciclo del papel Y de la celulosa Iba para arriba Y subió de precio Pues tenía mucha más deuda El holding Tenía 800 millones de deuda Entonces Había un doble apalancamiento Un apalancamiento al cuadrado Apalancamiento de Naviguitor Más apalancamiento de ese mapa Que la hacían La hacían muy peligrosa Porque si ya el propio apalancamiento Te genera que Que la variabilidad De tu resultado Sea altísima En el caso de acierto Magnifica el error O magnifica el acierto Pues encima Ya el holding En el que inviertes En una compañía apalancada También está apalancado Y evidentemente lo multiplicas Es exponencial Ya no es lineal Por lo tanto Tuvimos una participación Pero más pequeña ¿Qué pasa? Que se me ha pacotizado Los precios que he estado Hace tres o cuatro años Y realmente ha pasado De tener 800 millones de deuda En el holding A tener 300 Y encima El negocio cementero Está evolucionando De una forma muy favorable Y además la deuda Del negocio cementero No se puede recurrir a la matriz Sobre todo la brasileña Cemento Supremo Que es muy relevante Entonces estamos hablando De una compañía Que al ritmo que va De pago de deuda Y de recibir de diendos Dentro de tres años No va a tener deuda Y podría pagar un diendo Del 14% En todos los accionistas Como nosotros Si quisiera Pues en un entorno De tipos al uno O al cero O al negativo Pues una compañía Que consideramos Que es low cost producer Que es sostenible Y que la tendencia Y que pensamos Que la vida de Navigator Como compañía Va a perdurar Más allá de 10, 15, 20 años Pues que te pueda pagar Un 14% Y nos parece excepcional Entonces estamos muy cómodos Nos gusta Que es familiar Luego la gente Le aplica un múltiplo O sea un descuento A Semapa Porque es un holding Y es algo muy habitual Como es un holding Le aplico un múltiplo Pero nosotros O sea un descuento Pero nosotros al ser Un holding Que tiene 70% Y tiene control total Sobre los flujos Nos parece un error No le vemos el sentido De aplicar Si hicieras esa Si hicieras esa forma De invertir Toda compañía Prácticamente del mundo Cotizada Que tiene filiales De las que no tiene El 100% Habría que aplicar Algún tipo de descuento De algún tipo Que nos parece un poco ridículo Por lo tanto Estamos muy cómodos Nos gusta Y vamos Yo tengo mucha confianza En que va a ser una buena inversión Además se une una cosa Que es que las hijas Menos metidas en el negocio Que han contratado A un directivo De Creo que era de McKinsey Un alemán Que estuvo en McKinsey Brasil durante muchos años Para supervisar su inversión En Semapa Pues es posible Que tengan Una tentación De drenar Semapa en el futuro Y hacerse su propio patrimonio Privado Vía Family Office Como hacen normalmente Las familias De segunda generación Que heredan un negocio En el cual ya no están interesadas En trabajar O en llevar directamente Por lo tanto Más a favor del dividendo Que os decía Que pensamos que podrá pagar Dentro de dos o tres años Entonces La verdad que estamos Muy cómodos Nos parece una inversión Muy interesante Pues muy interesante Yo te digo ya desde aquí Que voy a contribuir En todo lo que pueda A aumentar la demanda De papel de impresión Me han dicho que eres Un aficionado A las impresoras Como debe ser Estos que leen En Kindle Son unos herejes Bueno Además de esto Además de Ence Tienes otras cosas En cartera Y sumando Un par de empresas Tienes bastante En barcos De hecho Cuando nos conocimos Hace un año y pico En Value Spain Era de lo que se hablaba De los barcos Adrián De hecho yo llegué A Coruña Siempre cuentas lo mismo Siempre lo contamos Sí, sí Yo le dije a Adrián Pues voy a mirar barcos Porque está todo el mundo Ahí mirándolo Y es Bueno Es una industria cíclica Lo estaba pasando muy mal Adrián Estuvo ahí también metido Saldió escaldado Yo duré una semana Y dije Uff Demasiado Complejo para mí Pero bueno Sois muchos que estáis ahí Y tú sigues aguantando ¿No? En TK sobre todo No sé si tienes algo más Sí Yo te cuento Nosotros estuvimos Bueno a ver La industria de barcos Es amplia En el sentido Pues de que hay Normalmente Digamos lo que guía La evolución del negocio Es el subyacente De lo que transportas Si hay más De aumenta la demanda Etcétera Pues hay Como ya sabéis La industria De transporte De barcos De containers Por ejemplo En la que nosotros No hemos invertido Está la industria De transporte De materia prima Granel Que es una compañía O sea es una industria En la que nosotros Hemos mirado de reojo Hemos mirado alguna compañía Pero realmente Tampoco hemos invertido Luego está La industria De tanqueros O de transporte De petróleo Y luego hay Pues también De gas natural licuado Etcétera ¿No? Entonces Hay No todas van a Digamos Evolucionan De la misma forma Y hay momentos En los que una industria Está más alcista Y otra más bajista No todo el shipping Es igual ¿No? Pero nosotros Particularmente Hemos invertido En gas Que es TKLNG Y su matriz Que es TKCorp Y en su día Invertimos En tanqueros De petróleo Ahora mismo Tanqueros de petróleo No tenemos La tesis ahí Era bastante Sencilla A ver Es una industria De las más típicas Que existen Yo creo que Esa es la industria Más típica Que yo he visto Personalmente Además son ciclos Muy rápidos Se ajustan Muy muy rápido Porque al final La capacidad De poner oferta O no en el mercado Es muy rápida Y realmente Tú ves los ciclos Y son ciclos De dos años No son esos ciclos Más largos Y hay una volatilidad Muy grande En los rates Pero al final Hay unas tendencias Que son inevitables Al final Nosotros ¿Qué tiene el sector De los barcos Que no tiene otro sector Cíclico Y que es negativo? Por un lado Pues por un lado Tiene una cosa negativa Que es que No hay ventajas competitivas Ninguna flota Normalmente Es superior a la flota Del contrario Normalmente hay Los astilleros Que hay Coreanos Chinos Etcétera Y no hay diferencias Tecnológicas En cuanto a un barco Si es mejor El de una flota O el de otra Entonces Realmente Es un negocio Absolutamente comodo Y tiene desde ese punto De vista Y tampoco hay una eficiencia En costes Tampoco No es como una mina De mayor grado Que la de tu vecino O la de otra compañía Por lo tanto Nunca tienes esa seguridad De estar en un low cost producer Y saber que no va a quebrar Pero hay otras formas De verlo Si entiendes El low cost producer O el productor más eficiente No solo desde un punto Esperativo Sino desde un punto De vista financiero El abrancamiento Y tienes en cuenta La edad de la flota Sí que hay compañías Que tienen más riesgo O menos riesgo De quebrar Al final La última compañía Que quebrará En la industria Es la que Podrante sea una buena inversión Por lo tanto Nosotros Enfocamos el análisis De la forma siguiente Nosotros Cuando invertimos En tanques El año pasado A principios del año pasado Creo que Creo que el alquiler De un barco ULCC Un Very Large Crude Carrier Que es el barco más grande De transporte de petróleo Pues pasaron a estar A 5.000, 6.000, 7.000 dólares Día Algunos días concretos Nosotros hicimos el cálculo Y dijimos Para que alguien haga un pedido En esta industria Y realmente se hagan pedidos A qué nivel Tienen que estar las tarifas Y nosotros Nosotros hicimos Un plan de negocio Por el cual Con los precios nuevos De un barco nuevo La financiación La estructura de equity y deuda El coste de la financiación Y demás Realmente Qué tarifa Sería la cual Nos indicaría Que es un buen momento Para invertir Y tener un retorno Razonable Nosotros hicimos el análisis Y nos salió Que nuestras tarifas Ex Sin tener en cuenta La nueva normativa La nueva normativa IMO La nueva normativa Que ha habido De contaminación Y de sulfuros Y etc Pues nos salía Que por menos De 34.000 dólares No tenía sentido Encargar un VLCC nuevo Por tanto Lo que es innegable Es que Mientras las tarifas Estén drásticamente Por debajo Nadie va a pedir un barco Y si tú ves la flota Y luego tienes Por otro lado Lo que es la flota existente En el mundo Que es muy fácil de seguir Ver la flota que hay La edad media Que tiene la flota Y tú puedes ver Que había un porcentaje Muy importante De barcos Que había y hay A día de hoy Un porcentaje muy importante De barcos Que tienen una edad Avanzada Que tienen que pasar Unas ITVs concretas Que tienen un coste elevado Y además tienen que hacer Unas inversiones Para adaptarse A la nueva normativa Que tienen muchas probabilidades De ser achatarrados Y entonces tú hacías Un número Y te das cuenta Que mientras no hubiera Pedidos nuevos Y si siguiera ese orden De achatarramiento Inevitablemente Inevitablemente Iban a subir las tarifas Porque iba a bajar La flota total Y mientras la demanda De petróleo Porque al final No es tanto una tesis De demanda Si no era más De oferta De barcos Yo creo que El consenso De demanda De petróleo mundial Es razonable Y no afecta mucho La tesis De crecimiento De un millón Barriles día Pues había gente Que decían 1,3 Otros más catastrofistas Que dirán Menos de un millón Pero en general No afectaba mucho Y sin embargo Tampoco cambia mucho La zona en la que Se produce el petróleo Respecto a la que Se demanda Porque eso cambia Las millas totales De transporte Que al final Es realmente El dato que te interesa Desde el punto de vista De la demanda Digamos Las millas totales Recorridas Pero En el lado de la oferta Si que había Una clara tendencia A destruir la oferta Y entonces Basándonos en que A 5.000 dólares La tarifa Nadie va a pedir Un barco nuevo Y viendo El achatanamiento Que va a haber En dos o tres años Pues es inevitable O sea Sabíamos O sea Tú haces ese análisis Y sabes seguro Que las tarifas Van a volver a 35.000 dólares Es que es seguro O sea No es posible No es seguro Entonces Lo único que tienes Que Una vez que sabes eso Lo que te puedes equivocar Es en el momento Y en qué situación Te coja tu compañía Nosotros por ejemplo Invertimos en DHT Que es una compañía Que cotiza en Estados Unidos De tanqueros Pues que Gracias a A los buenos gestores Que hay en España Pues vinieron a España Y pudimos conocer personalmente A sus dos coceos Hay dos Consejeros delegados Y realmente Pues ellos habían refinanciado La deuda Eran relativamente Incluso un poquito más No es una ventaja competitiva Ni mucho menos Pero en el caso de López Eran los más eficientes A la hora de reducir costes Y el otro factor clave Aparte de la deuda Que no tengas que refinanciar La deuda pronto Porque te puede pillar En un entorno malo Y ahí te mate El valor de Lep Y te haga una dilución Y el otro punto Es que la flota era muy joven Por lo tanto Una flota joven Deuda ya refinanciada Sin necesidad de financiación En el corto plazo Y un mercado Que sabemos Que en dos o tres años Se va a ajustar Sí o sí Pues para nosotros Será un cóctel De éxito seguro Y entonces ¿Qué ha pasado? Pues las tarifas Se fueron a 70.000 80.000 dólares En noviembre La realidad ¿Qué pasa? Que coincidió Con una bajada Muy fuerte del mercado Y tampoco En ese momento El precio de los tanques Se disparó Pero bueno Nosotros hemos ganado dinero Con todos los tanques Que hemos tenido Y en algunos casos Como DHT Pues 60-70% De rentabilidad Entonces nos parece No es el mejor negocio Del mundo Evidentemente Y hay que invertirlo Cuando hay que invertirlo La peor tarifa Invertimos en el momento Con peores tarifas De los últimos 20 años En la industria Y con mucha claridad De hacia dónde van las Hacia dónde iban las Pero vamos Evidentemente Esto hay que anclarse A los datos Y esperamos Que No teníamos ninguna duda En que las tarifas Van a subir Igual que Igual que si se van a 100.000 No tenemos ninguna duda Que tendrán a volver a 35.000 En los próximos años Y además Como ventaja competitiva Corréjeme si me equivoco En el caso del Gas natural licuado Hay compañías Que tienen contratos A largo plazo Y eso Le puede dar más visibilidad A la hora de valorar Sí Hay una cosa Ahora paso a comentar Esa parte que dices Hay otra cosa De los barcos Que tiene una pequeña ventaja Respecto por ejemplo A la minería Porque siempre la gente dice Es que la minería Es una pequeña ventaja Pero es un pequeño detalle Que a la gente se le pasa por alto Pero también tiene su valor Y es que El activo que tienes Por lo menos es móvil O sea no está sujeto A nacionalización Entonces no tienes ventajas Competitivas De tener el mejor pozo del mundo Ni la mejor mina Pero el riesgo de nacionalización Salvo que sea iraní O pase por esa zona Y temporalmente Que lo requisen Como hemos visto recientemente Es un riesgo Que en la minería Es muy importante Y al final la gente pasa Y al final pasa siempre Cuando una industria minera O una minería Está en un momento muy alcista Y no paran de ganar dinero Les expropian por un lado O por otro De una forma o de otra O por más impuestos O por regulación laboral horrorosa O por regulación medioambiental Malísima De provisiones que tienen que hacer Para cuando cierren la mina O sea hay varias formas De expropiar Y en este caso Pues en este sector Por ejemplo eso no existe Es más complicado Una pequeña ventaja Y hablando ya De TICEL-NG O del gas Pues evidentemente El mercado de los tanques De petróleo Es un mercado A más corto plazo Los charters Suelen ser a un año Y no tienes la garantía De un 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 que LNG, y que lo hace una enviación muy atractiva en la industria, con la volatilidad que ha tenido, principalmente por eso, porque sus tarifas son… De hecho, puedes comprobar las tarifas. Nosotros hemos hecho nuestro modelo barco a barco por day to eight tons, o sea, por capacidad de transporte agregada, y al final puedes ver que sus tarifas y la estabilidad que hay en tarifas de la compañía. Y, evidentemente, eso garantiza el pago de la deuda y garantiza un retorno sobre el equity, con el pequeño riesgo que existe hay siempre del coste de financiación, que es uno de los riesgos que hay en esta industria. Y nos gusta por eso, porque es un negocio muy fácil de comprender, difícil de modelizar en el sentido de que es complejo, pero, bueno, nos parece que TK tiene un potencial muy alto y no es excesivo. Para nosotros es una infraestructura que se mueve, digamos, es un gasoducto móvil. Lo que pasa es que el mercado, en un momento dado, cuando se lanzaron este tipo de estructuras y se financiaron y demás, pues se veía así. Ahora no. Ahora se ve como una empresa de transporte cíclica sujeta a un riesgo altísimo. Pero al final es muy similar a lo que sería una empresa de infraestructuras como puede ser Enagás o Red Eléctrica o etcétera. Igual tiene un riesgo de accidente un poquito mayor, pero al final no deja de ser una infraestructura, lo que es móvil. Por lo tanto, para nosotros es una idea de inversión muy atractiva, bastante segura. Y la parte de TK Corp no es ninguna novedad, porque además es una idea que está bastante comentada, porque es una idea que todos hemos conocido inicialmente, entiendo, por Cobas y que fue quien invertió inicialmente. Pero bueno, es una idea que al final se basa en la misma tesis que el NG prácticamente, aunque tenía otras filiales, una que la ha vendido recientemente, que es la de offshore y la de tanques, que también la conocemos, además somos racionistas. Pero al final la tesis se basa ya en una estructura de pago de dividendos, los IDR, los famosos IDRs, que es una estructura escalable que a medida que aumente el dividendo, TK y el NG, pues será capaz, le tendrá que pagar más a TK Corp por su estructura de general partner o como de gestor de la compañía, pues tiene un derecho de a medida que crezca el dividendo, que crezca de forma mayor su propia retribución, ¿no? Como ha sido. Y por lo tanto, cuando ha ido mal, la retribución ha caído drásticamente, en el caso de que las cosas se estén en la vuelta, la retribución va a crecer drásticamente y los números de TK van a variar mucho, ¿no? Lo que pasa es que le ha pillado el momento malo con una refinanciación y un momento complicado y al final no ha sido el óptimo, ¿no? Se ha perdido valor por la forma en la que se ha refinanciado, etcétera. Pero bueno, realmente, si haces los números de TK y el NG y pasas los dos, tres años que va a estar amortizando 300 millones de dólares de deuda hasta tener una deuda un pelín más controlada y ves la capacidad de pago que va a tener posteriormente en dividendos y utilizando la ecuación escalable, te das cuenta de lo que va a ingresar TK Corp, pues podemos estar hablando de que en dos o tres años esto es…, pues la evaluación puede ser ridícula, ¿no? Ya veremos si por el camino no hay una…, no hay algo…, algún tipo de conversión de common units por general partners, o sea, pasan a ser más accionistas del total de acciones comunes y renuncian a ese derecho o no, o si hay algún tipo. Yo creo que ya que han hecho la refinanciación no lo harán, porque en principio ya no lo requerirían, pero bueno, ya veremos, ¿no? A ver qué pasa. Desde luego es una idea…, es la misma idea en fondo, ¿no? Lo que pasa que es, como hablaba antes en ese mapa, TK Corp, al tener un apalancamiento extra, pues es exponencial. El acierto en el NG va a ser exponencial aplicable a TK Corp, ¿no? Entonces, de hecho, incluso por el timing puedes llegar a acertar en una y a finalizar en la otra, ¿no? Que es gracioso. Pero bueno, por ello tiene algo más de riesgo y también tiene algo más de potencial, en este caso. Bueno, Adrián, espera, antes de que empieces a hablar de minas, déjame preguntar las dos últimas, ¿vale? ¿Cómo me conoces? Ya, porque ya te veo lanzado. Venga, dos, antes de dejar hablar a Adrián, una empresa que me llama la atención porque es una empresa española, pero muy poco conocida. De hecho, creo que es la primera cartera que la veo, que es Nicolás Correa. ¿A qué se dedica esta empresa? ¿Nos puedes comentar un poco la tesis? Sí, Nicolás Correa es una compañía industrial española que lleva muchos años cotizada, de hecho es una vieja conocida de la bolsa española. Es una compañía que fabrica máquina herramienta, fabrica fresadoras realmente, fresadoras que se utilizan en la industria, en la gran industria. En la industria de fresadoras hay fresadoras de gran tamaño y muy flexibles que se pueden utilizar para someter a la máquina a diferentes piezas y a muchas variaciones. Y luego hay una industria de fresadoras más estándar, que son para producciones en serie de tiradas mucho más largas, que dominan principalmente los productores asiáticos, coreanos, etcétera. En este caso es una industria que normalmente ha sido dominada por Alemania, hay alguna compañía italiana y la zona vasca, vasca norte de España, pues siempre ha sido muy potente también en máquina herramienta. Es una compañía que lo pasó muy, 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 muy mal. En la anterior crisis económica en España justo absorbió a Nayak, que era una compañía vasca, el Puzcoana, de competidora, y la absorbió y se apalancó mucho y le pilló una compañía, como todas las bienes de equipo, pues cíclica, y le cogió con una caída fuerte de ventas, con muchísima deuda, había incurrido muchísima deuda, y pasó un proceso de reestructuración realmente complejo. Es una compañía que, digamos, una de las cosas que nos gusta es que vivió una crisis realmente severa, y creemos que las lecciones de esa crisis las tenía perdidas a fuego, y eso parece, ¿no? Visto la incertidumbre que hay ahora, pues ves un poco cómo quieren afrontar cualquier posible incertidumbre y te das cuenta de que ha variado mucho, ¿no? Es una de las cosas que nos gusta esta compañía. Es una compañía, por otro lado, familiar, es una compañía que tiene un producto que, por lo que hemos hablado nosotros con expertos del sector, pues es un producto, de hecho, tiene un producto nuevo que es una broca, digamos, de un cabezal que es el que tiene la capacidad de fresado más rápida desde un punto de vista mecánico, etcétera, que son productos que sabemos que tienen mucho interés a día de hoy en las ferias para este tipo de industria, y además tienen unas industrias clientes con tendencias que nos gustan. Tienen, por un lado, una exposición fuerte, pues al negocio ferroviario, al negocio eólico, al negocio automovilístico, etcétera, ¿no? Y, bueno, es una compañía que está en un momento en el que ha pasado por una reestructuración muy potente. Cuando nosotros metimos en la compañía, pues había un valor que no se veía, había un edificio que valía cinco millones de euros en Incierra, la antigua fábrica de Anayac, hicieron toda la reestructuración de concentrar la producción en una planta, se ha vuelto mucho más flexible y entonces se ha pasado a ser una compañía que es mucho más eficiente, que viene, que ha estado preparada en años y años de trinchera y de lucha para ser eficiente y lo puedes ver en la rentabilidad y en la eficiencia que tiene a día de hoy, ¿no? Es una compañía que tiene una cartera de pedidos muy solvente a día de hoy, sabemos que tiene mucho interés en sus productos, es una compañía que vale 40 millones de euros, tiene 12 millones en caja a día de hoy. Para que saláis una idea, es una compañía que tenía 25 millones de euros hace tres o cuatro años, cinco años, y ahora estamos hablando de que tiene 12 millones de caja y solo con el working capital que tiene. En caso de que viniera un ciclo negativo, pues estaremos hablando de una compañía que está miles como la miles, muy barata, ¿no? Sabemos que es un negocio interés en las ferias en las que asiste y luego hay otro tema, es que tiene 25 millones de euros de créditos fiscales para compensar. Por lo tanto, es una compañía que está en un momento de pedidos bueno, muy eficiente, gestionada por una familia que ha vivido tiempos muy difíciles y sabe cómo hay que afrontar estas situaciones, con una situación de solvencia muy, muy fuerte, que le permite ser muy competitiva a la hora de, en un momento dado, no acudir en un mercado duro, no bajar precios y tirar las rentabilidades, y nos gusta. Digamos que es un player dentro de que es una compañía muy pequeñita, además, que nos gusta mucho. La CEO la conocemos mucho, he estado muchas veces con ella, que es Carmen Pinto, y nos gusta mucho. Además, ha pasado a ser accionista. De hecho, prácticamente todos los consejos han estado comprando acciones en los últimos años, lo cual demuestra su confianza en la compañía y, bueno, cumple todos los requisitos de una compañía que nos gusta. Evidentemente, es cíclica y tiene sus riesgos. Puede pasar un momento, pero vamos, es una compañía que dista mucho de los riesgos que tenía hace cinco años y, sin embargo, la gente tiene el San Benito de chicharro español, de compañía pequeña, poca capitalización, como tienen otras, pero realmente pensamos que es una compañía que está en el mejor momento de su historia. No lo pensamos de realidad. Para que os hagáis una idea, vale 40 millones, tiene 12 millones en caja, aunque tiene algo de deuda. Y tiene, quitando el buen capital, una cajaneta casi de 7-8 millones y está ganando 7-8 millones al año y no tiene que pagar impuestos en los próximos años, pues es una maravilla. Nosotros vamos, estamos muy cómodos. En su día se revalorizó relativamente rápido, reducimos la posición, tenemos un poquito menos ahora, pero vamos, en caso de que se ponga un precio razonable, pues seguiremos incrementando. Siempre atentos al ciclo y a la competitividad y a las ferias, a los nuevos productos que sacan sus competidores vascos, que los conozco bastante bien, como Goratu y demás, y Zayer y demás. Y, bueno, de hecho, la comparas con los múltiplos a los que cotiza alguna compañía italiana del sector dando pistas y te das cuenta que es ridículo cómo está cotizando. Bueno, y la última pregunta, antes de dejarle hablar a Adrián, es una que me llama la atención en general entre tus principales posiciones. Digamos que es la más diferente a todas las demás, que es Baidu. Sí, desde luego. Sí, porque, a ver, yo, como me habéis preguntado antes, mi forma de... Yo estoy muy marcado por mi metodología de inversión, que es la que os he comentado antes. Pero, evidentemente, yo aquí trabajo en equipo con Luis Morgado, que es quien creó este vehículo. Y tenemos también un analista, que es Javier Lozano, que trabaja con nosotros y nosotros como equipo... Sí, que le conocimos cuando estuvimos allí por primera vez. Efectivamente. Y, evidentemente, yo tengo ciertas predilecciones y otros... Entonces, nosotros estamos abiertos a todo tipo de sectores y a todo tipo de situaciones que seamos capaces de comprender y tengamos cierta fiabilidad. En ese sentido, no solo hay compañías cíclicas, etcétera, también hay otro tipo de compañías. Entonces, aquí todos ponemos nuestro granito de arena. Y en el caso de Baidu, pues es una compañía que creo que no sé si es necesario explicar exactamente a qué se diga, pero, vamos, se le conoce como el Google chino, ¿no? Es el buscador de referencia en China. Es una compañía... Aparte, tiene una participación muy significativa en el Booking chino y en... que se llama C-Trip y en Ikigi, que es otra filial que tiene cotizada. Y es una compañía que ha bajado prácticamente un 70%, creo que iba a estar a 200... Cotiza como ADR en Estados Unidos. Ha bajado de 180 dólares prácticamente a 90 y algo que estuvo, está ahora a 100 algo, 110, creo. Y es una compañía que, bueno, es una compañía que históricamente ha crecido a doble dígito, ha crecido constantemente y ahora ha pasado por una situación, tres problemas, diría yo, que han dicho que la compañía, digamos, diera un trimestre muy malo a nivel de resultado operativo y tuviera un tortazo en bolsa, pues, del 66% o 70% prácticamente, ¿no? Y esto ha sido, pues, primero, la incertidumbre de la guerra comercial China-Estados Unidos. Ha generado un poquito de parón, digamos, dentro de la economía china, cierta incertidumbre, que tiene una repercusión en la publicidad y ha hecho que el stock de, digamos, de opciones publicitarias en Internet, pues, haya disparado y que sea más peleado, digamos. Por otro lado, hay dos competidores que son Alibaba y Tencent, que, digamos, con las megaaplicaciones estas que tienen, superaplicaciones, en las que integran ya las otras aplicaciones dentro, pues, es una competencia muy fuerte que ha obligado a Baidu a invertir muy fuerte y poder estar y poder competir con ellos. Y, entonces, ha hecho que aumenten sus costes, o sea, ingresos creciendo poco o decreciendo, bueno, de hecho, decreciendo, no, creciendo poco, costes aumentando por ese motivo y luego en el vertical de salud, un problema que tuvieron concretamente con una muerte por una venta de un producto, pues, que generó una negatividad en torno al valor bestial, ¿no? Entonces, nosotros, al final, lo que vemos en esta compañía, que es un poco una tesis un poco diferente al resto de cosas que tenemos, es que la tendencia de renta per cápita…, al final, Baidu no deja de ser una compañía de publicidad, a día de hoy. Por lo tanto, ¿qué determina la publicidad? Pues la renta per cápita, el consumo interno. ¿Cómo vemos eso en China dentro de 15 años? Pues lo vemos positivo. Puede haber un momento ahora complicado por temas de tarifas de la economía china o que alguna zona concreta o algún sector concreto de un susto y se frene el crecimiento chino puede ser. Pero, vamos, que va a converger la renta per cápita china con la americana en los próximos 15 años no lo vemos como algo seguro, prácticamente seguro. Y, en tal caso, pues, evidentemente, a medida que la renta per cápita aumente, pues el ARPU por usuario que tiene Baidu aumentará los ingresos publicitarios, siempre y cuando sea capaz de mantener su posición competitiva. Ahí está el riesgo principal que vemos, que es la posición competitiva por estos competidores que hemos comentado y otros competidores que están surgiendo en China, otras redes sociales que han tenido mucho interés. Y luego hay que entender también la estructura de publicidad, ¿cómo funciona la publicidad? La publicidad que te genera una necesidad antes de que lo pienses, la publicidad que, como la de Baidu, que es una vez que ya tienes un deseo de consultar algo en un buscador y te satisface la duda, pero hay publicidad previa y digamos que ahí hay que entender muy bien cómo funciona ese entorno y cómo se mueven las cuotas de publicidad dentro de las diferentes plataformas y servicios que hay en Internet. Nosotros pensamos que el riesgo más alto que tiene es desde el punto de vista de competencia. Por lo demás, se está cotizando a ocho veces beneficio del negocio core, quitando el valor de las participaciones que tiene. Y nos parece con muchísima caja neta, con un dueño, con los problemas de corporate governance que siempre te preocupan de China, que eso evidentemente está ahí. Pero bueno, de hecho, la parte que más dudas tenemos, que es la parte competitiva, lo hemos paliado ligeramente comprando un poco de los competidores, que también nos hemos mirado. No estaban tan baratos para nuestro gusto, pero bueno, nos da cierta confianza saber que si realmente el buscador pierde cuota en el sentido de no estar, de perder la batalla con esas mega aplicaciones, pues lo reduces mucho ese riesgo teniendo una participación, aunque sea más pequeña, en un competidor, como es Tencent, por ejemplo, a través de Naspers, o ahora su filial que va a tener en Neuronext, que va a ser el caso. Pero bueno, es otro tipo, ya te digo, es otro tipo de compañía. También es cíclica, porque la gente, si me permitís, parece que nosotros ahora mismo, si os digo la verdad, vemos que por un lado hay una incertidumbre bestial respecto al crecimiento mundial, a las tarifas, a las guerras comerciales, a la situación, digamos, a la madurez de ciertos ciclos económicos en ciertas economías, y hay muchas dudas sobre el crecimiento mundial, ¿no? Y eso ha generado, por ejemplo, toda la industria, digamos, todos los sectores industriales globales, pues no hace falta que os lo diga, que habréis visto caídas del 40, 50, 60% fácilmente, ¿no? Y hay muchas dudas sobre ese sector. Pero, sin embargo, y sin embargo, te vas, por ejemplo, a los Estados Unidos y ves el negocio de las grandes compañías tecnológicas, que son grandísimos negocios, nadie lo duda, pero al final, en gran parte, Facebook, Google, son negocios publicitarios, y la publicidad es un negocio muy cíclico. La gente creo que no es consciente de que la publicidad es muy cíclica. Y si la gente no cree que la publicidad es cíclica, que se mire las cuentas de A3 Media en España, que es en el año 2008 y en el año 2009, y vea una recesión en un país como España, el efecto que tuvo en ingresos en televisión. Y al final, Instagram no deja de ser el nuevo marco publicitario, que se ha comido a otros marcos publicitarios, ha canibalizado sus marcos, y por esa misma razón parece que no es cíclica, que crece constantemente y que no tiene riesgo, ¿no? Pero al final no deja de ser, evidentemente, el grado de canibalización que han… y las cuotas de mercados que tienen sobre la publicidad total hoy en día son tan bestiales, entre Amazon, Facebook, Google, que en el caso de que haya una recesión… Por ejemplo, tú ves los ingresos de Google en el año 2008 y 2009, la recesión en Estados Unidos, y te das cuenta que Google crecía al treinta y pico por ciento y pasa a crecer al ocho. ¿Eso qué quiere? Significa que así siguió canibalizando otros medios, prensa, televisión, otros medios de publicidad, y a cambio… Pero esa canibalización, que sería del treinta por ciento prácticamente, o del cuarenta, pues se vio penalizada por una caída de los ingresos publicitarios por el merecho de la recesión. La publicidad total que hay en la economía es la que hay, depende del mando interno, eso no puede crecer al treinta por ciento. Por lo tanto, la gente… Nuestra opinión es que esos negocios son muy cíclicos, la gente piensa que no son cíclicos porque han visto un negocio de crecimiento que constantemente roba cuota de mercado a otros formatos, pero en el momento que pesas tanto sobre el total, en el momento que haya una recesión, vas a ver lo cíclico que es. Y eso lo ha pasado a Baidu, o sea, a Baidu realmente le ha pasado eso, aparte del tema de la competencia, que eso también le puede pasar a cualquiera. Por eso nosotros pensamos que es un momento bastante bueno para ganar dinero a contramercado, en el sentido de que hay mucha negatividad en todo lo industrial global y demás, que en los peores casos se habla de que el mundo podía crecer al uno por ciento en caso de que las tarifas, etcétera, se volviera muy drástico, mientras que la gente no es consciente de que en caso de que haya una recesión en Estados Unidos y, por ejemplo, en Mediaset, si te miras las cuentas de Mediaset, que es Telecinco en España, por entender un poquito lo que era una cuota de mercado importante de publicidad en España en un momento dado, ¿no? Y cómo es de volátil al ciclo, ¿no? Pues Mediaset los ingresos cayeron un 9 por ciento, muy poquito, porque compró cuatro ese año, entonces se vio maquillado. Pero si tú miras ante la 3 a 3 media, verás que los ingresos caen un 30 por ciento. Si hay una recesión en Estados Unidos y los ingresos de una plataforma que ya tiene una cuota de mercado como Facebook te caen un 30 por ciento o un 20, en ese mismo momento, de entrada el múltiplo, que está a 20 y pico veces, se te va a 14. Porque la gente ya no te compra el paradigma de la compañía de crecimiento, sino ya dice, ya es madura. Y además lo aplica sobre un margen que puede ser el 40 y al caer de un 20 a las ventas se te transforman en 20, se te reduce a la mitad. Por lo tanto, la mitad de beneficio neto, que sigue siendo un negocio magnífico y con una rentabilidad magnífica, pero la mitad de beneficio neto, 12.500 millones de euros, y aplicándole un múltiplo de 14, ya no salen los números por ningún lado. Yo creo que ahora mismo vivimos en un mundo en el que hay, por un lado, todo lo asociado a crecimiento digital y demás en Estados Unidos, que son grandísimos negocios, si nadie lo duda, que parece que nunca va a haber una recesión cuando estamos en el periodo más largo de crecimiento económico en la historia de Estados Unidos. Por lo tanto, por pura estadística, la recesión es más cercana que lejana, debería serlo. Sabo que hayamos inventado la forma de crecimiento ilimitado a base de políticas monetarias, que lo dudo. Pues, entonces, sin embargo, no hay nada de riesgo ponderado en esa zona. Nosotros vemos…, esa es nuestra forma de ver la bolsa a día de hoy. Pensamos que hay una divergencia muy fuerte, muy fuerte. No sé cómo lo veis vosotros, si os parece razonable, pero realmente no creo que todo el mundo haya hecho ese ejercicio de entender lo elástica que es la publicidad y lo cíclica que es. Yo creo que, desde el punto de vista de…, bueno, yo soy accionista de Facebook y de Google. Sí. Y yo creo que, por un lado, está la publicidad tradicional, que estaba en los medios. Sí. Y esa publicidad tiene ciertas desventajas. Tú no puedes medir su impacto. Totalmente. De hecho, los grandes anunciantes poco están, a día de hoy, en la publicidad online. ¿Por qué? Porque tampoco es tan eficiente para ellos. ¿Para quién suele ser más eficiente? Para quien vende productos online. ¿Por qué? Porque puedes medir todo. Puedes medir la respuesta del usuario. Y, en general, a día de hoy, la rentabilidad medible suele estar en el triple dígito. Son ROIs que no ves en la publicidad tradicional. Y eso hace que, para mí, a estos precios, y sí que le puede afectar el ciclo, siga teniendo sentido. Además, hay otra cosa, que es que los competidores en la publicidad online, lo que hacen es mejorar sus funnels de conversión. Es decir, tú pagas por un clic. Puedes pagar un euro por un clic, por ejemplo, del producto que vendes. Y qué pasa, que hay miles o decenas de miles, o el número que quieras, de empresas que están compitiendo por pagar más por ese clic. Y, además, que es medible. Las empresas saben cuánto pueden pagar por ese clic. Sí, pero el pastel publicitario, al final, si tú lo ves como un porcentaje de la demanda interna o consumo interno de un país, el pastel publicitario no puede crecer a triple dígito o a doble dígito. No, no, eso está claro. La realidad es que, en detrimento de otros formatos, tú te gastes menos dinero en acudir. Evidentemente, la productividad del impacto o la eficiencia del impacto es mucho mayor. Pero, al final, el coste total no creo que se reduzca. Hay que decir también… Más o menos gente, mejor dirigido. Pero, realmente, pensar que es ilimitado ese crecimiento de la publicidad, en mi opinión, es una temeridad. Aparte, yo lo que digo es que creo que ahí no hay negatividad asociada ni incluida. Ninguna. Ninguna. Y creo que, evidentemente, una compañía en la que nunca ha habido un año malo, pues cuesta más verlo que en la que lo ha habido, simplemente. Y, en este caso, en mi opinión, son negocios magníficos, con escalas que, evidentemente, no van a sufrir como otros formatos en cuanto al negocio. Pero, evidentemente, son negocios cíclicos y hay un apalancamiento operativo. Y, en caso de que venga un ciclo negativo, tú puedes hacer lo que quieras con tu publicidad. Aparte de que existen otros formatos y otra competencia que entra por detrás y tampoco puedas verla. Es decir, eso es otro tema. Eso es un tema aparte que por ahí no estoy yendo porque tampoco soy un experto en la industria. Pero que la gente pierde un poco el foco de lo que es un negocio y lo que es, al final, un negocio publicitario, que es la realidad. Que es un negocio publicitario. Y, al final, en caso de que entres en una recesión en Estados Unidos, lo quieras o no, tú miras la recesión en Estados Unidos y ves el gasto publicitario y la elasticidad que tiene ese gasto respecto a los datos macroeconómicos de la economía. Y te das cuenta que es clarísimo, vamos, que eso ha sucedido siempre y va a suceder. Por lo tanto, el impacto que puedas prever que tú crees la compañía va a poder capear todo el impacto porque va a ser capaz, por los momentos de eficiencia, que toda la publicidad suya se mantenga, pero sea a costa de otras, pues yo tengo mis dudas. O sea, yo lo que creo es que realmente es inevitable que pase y si cayera mañana una compañía de estas un 50% porque se anuncie o se empieza a haber expectativas de recesión en Estados Unidos, no me extrañaría absolutamente nada. Pero siendo magníficos negocios, siguiendo ganando, o sea, porque si Google gana, si Facebook pasara a ganar 12.500 millones de dólares al año, pues no es ninguna, sigue siendo un negocio magnífico, sigue siendo una cuota magnífica, un network magnífico. Además, en mi formato de Instagram de publicidad y de key opinion leaders o instagramers que generan contenido y a su vez lo nutren y crean, me gusta mucho, me gusta ese formato, pero la pregunta es el precio, la pregunta es el precio razonable. Yo lo que creo es que, como hay una recesión en Estados Unidos, entre la caída de una posible caída de ingresos que hubiera en caso de que ya no seas capaz de canibalizar más publicidad de terceros, unido al derating que te hacen los inversores, en el momento en que una compañía pasa a ser de crecimiento a una compañía cíclica que también puede bajar y que puede venir un círculo malo de publicidad, tienes una caída de 40 o 50% sin que te despeines. Bueno, no hay que olvidar que ya cayó Facebook un 40%, por encima de 200 a 120 y pico. Es cierto, de hecho nosotros fuimos accionistas, a 120 y algo y la vendimos a 170, pero bueno, cayó por otro motivo, realmente no cayó por esto, cayó por todo el tema del escándalo de los datos, pero es que es normal, o sea, que si Facebook mañana vale 100, tampoco, no creo que nadie se lleve las manos a la cabeza, es algo muy normal y es algo que pasa y es algo razonable. Lo que digo yo, lo que pasa es que creo que la mayoría de los inversores no son conscientes de la ciclicidad de ese negocio y no son conscientes que cada día que pasa que Facebook anibaliza y Google y tienen el 60 o el 70% de la publicidad online y la publicidad online a su vez es el 60% de la publicidad total, hay un momento que la posibilidad de esquivar una caída en ingresos cuando hay un ciclo negativo va reduciéndose exponencialmente. Entonces, y simplemente dicho esto, me parece evidentemente que son negocios magníficos, pero otra cosa es el precio, a mí ahora mismo no me parecen interesantes. O sea, creo que hay una negatividad en todo el resto de cosas que veo en el mundo prácticamente, excepto en todo lo que es utility, negocio regulado, que tampoco veo mucha negatividad a día de hoy en Europa, por ejemplo, pero en el resto sí que lo veo. Y veremos también el efecto que tiene la economía americana en todo el tema de las tarifas, el aumento del coste de mil dólares por americano que están avisando ya que va a tener, etcétera, y veremos qué pasa. Yo personalmente creo que tiene mucho más riesgo de lo que la gente es capaz de comprender. Y no solo pasa eso en Estados Unidos, sino que hay compañías similares que da la sensación de que es por miedo a perderte el nuevo Amazon, pues tienen valoraciones un poco ridículas. Y que no es el caso de Facebook, que no es una valoración ridícula. En el caso de Facebook, ni mucho menos, no lo digo que sea. Para mí está caro, pero no es una valoración ridícula. Además ha demostrado que es un negocio capaz de generar y que tiene un network y que tiene una capacidad. Pero hay otros negocios que están surgiendo, un poco prometiendo cierta disrupción en ciertos sectores, pues no le faltaría mucho. Slack, Beyond Meat, Farfetch, compañías que han salido a valoraciones que son totalmente impresionantes. Y yo ya estoy empezando a ver los primeros signos de malos resultados trimestrales o que empiezan a no cumplir las expectativas y salidas del 30-40%. Así que ojo con eso. Yo realmente creo que es uno de los mejores momentos para hacer dinero contra mercado Nasdaq, por ejemplo, de los últimos años, personalmente. Creo que todo lo industrial, que el consumo de petróleo mundial tiene todo lo negativo que se le puede meter en sus predicciones. Ayer me pasaba un compañero que trabaja como gestor, que se llama Juan, que trabaja en General, y me pasaba un artículo de Financial Times de todos los fondos, de la cantidad de fondos, por número de fondos, de instituciones y por patrimonio, que habían dejado de poder invertir, por ejemplo, en petróleo por temas de compliance con las normas de Verdex, ¿no? De ISM y tal. Pues, y te das cuenta un poco de hacia dónde va el mundo en ese sentido. Y yo personalmente, como siempre os he dicho antes, para mí esto va a detraerte las probabilidades a tu favor. Y bueno, así como Baidu lo puedo ver porque ya veo que hay muchísima negatividad metida adentro y a largo plazo soy positivo, pues en el caso de Facebook no veo la negatividad ahora mismo. No veo ninguna, vamos. Incluso Google, bueno, primero hay que advertir que dices, esto puede caer, hay que advertir que cualquier acción que tengas en cartera puede caer un 50%, si inviertes en bolsa, hay que estar preparado para eso. Y como curiosidad, yo compré Google hace más de 11 años, la sigo teniendo a día de hoy, y había caído también sobre un 50%, hace 11 años. La excusa en esa época era porque no se iba a adaptar bien al móvil, esa era la excusa, y cayó un 50%. Luego será verdad o no, pero todo lo que tengas puede caer un 50% sin despeinarse. Sí, y nada es eterno, aparte de eso. También. Pero bueno, yo lo veo así, es mi forma de ver las cosas y yo, igual que me pasa mucho con la industria de la automoción, que la gente, pues hay empresas en España, que aquí igual difiere un poco de algunos compañeros míos, ¿no? De España, pues hay ciertas compañías como FIE, como Gestam, como Lingotes, que yo fui accionista, compañías, digamos, de suministro de proveedores de la industria de la automoción, que son compañías que han tenido una rentabilidad magnífica y una gestión brillante en los últimos años, durante el ciclo más alcista, digamos, del auto. Y ahora mismo, pues hay mucha gente que ha bajado y enseguida las quiere comprar porque, bueno, siempre tienes ese vayas de, bueno, esto siempre han hecho muy bien, ahora ha bajado, es mi oportunidad. Y yo, realmente, hay una parte que es el apalancamiento operativo que tienen esas compañías, que dependen del volumen que les suministra a su vez los clientes, los principales productores de automoción, que tienen muchas dificultades en el futuro, como se está viendo, y realmente a mí, si lo extrapolas directamente al negocio de proveedores que son muy intensivos en capital, porque son los que tienen las cacerías, las fundiciones, ¿sabes lo que decir? Para producir las carrocerías, las piezas, etcétera. Porque el sector de automoción mucho ha ido, digamos, deshaciendo ese tipo de inversiones que tenían y pasándolas a terceros, a socios, partners terceros, que son los que les proveen de esas piezas, ¿no? Que han ganado muchísimo dinero. Son negocios que, durante un ciclo alcista del automóvil, ganan más por el apalancamiento operativo, ¿no? Porque tú montas una fundición, etcétera, y en el momento en que te suben los volúmenes, como les han subido el ringote, esa gestampe y demás, te apalancas muchísimo las rentabilidades. De hecho, tú ves las rentabilidades de la industria auxiliar del automóvil y ha sido mucho más alta que la del automóvil. En los últimos cinco o seis años, ¿no? Te puedo poner cualquier ejemplo. En Europa, de la industria auxiliar. La gente, no sé yo si se plantea qué pasará en el momento en el que realmente haya un momento de madurez del ciclo y venga un ciclo negativo del automóvil con caídas de unidades. Porque realmente el apalancamiento operativo también juega en tu contra, cuando caen las unidades. Igual que han sido mucho más rentables, yo creo que de las pocas cosas buenas que han hecho los fabricantes de automóviles es transformarse un poco en ensambladores con tecnología, diseño, marketing y ensambladores. Entonces, y volverse un poquito menos capital intensivos, ¿no? Te aprovechas menos del ciclo alcista, pero eres un poco más resiliente o duradero en el ciclo bajista, ¿no? Aunque tienen la decaín con todo el tema de las nuevas tecnologías, de duplicidad, de inversiones para no aumentar el volumen de coches, o todos los temas, aparte ya del uso del coche, car sharing, todo lo que quieras, ¿no? Autoconducción y etcétera, ¿no? Que eso ya está claro que es una industria con muchas complicaciones. Pero yo, muchas veces, a mí me pasa que cuando veo un positivismo exacerbado, a veces veo que no se pone foco en los riesgos y al final cómo todo llega, ¿no? Nosotros fuimos accionistas de lingotes especiales, que es una compañía magnífica, pero yo, en esta situación que te estoy diciendo, cuando vi que el ciclo se podía poner un poco feo, soy consciente de que el apalancamiento operativo, en el momento que Renault le pida un 20% menos de piezas, se va a hacer papilla en márgenes, ¿no? Que no significa que la compañía no gane dinero o no sea buena, pero quizá el precio de que la pague ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues tenemos más dudas. Bueno, pues ya dejo de monopolizar y cedo la palabra a Adrián para que comente lo que quiera de materias primas. Como debe ser, porque aquí tienes bastantes, bueno, tienes alguna mítica conocida como IPCO, en petróleo, y veo que tienes minas, maravilloso. Sí, sí. Cuéntanos qué minas tienes. Pues, mira, nosotros tenemos una posición, ahora mismo, en torno a un 10% en compañías mineras de oro. Y dirás, ¿oro por qué? Tú lo comprendes muy bien, pero bueno, cualquier que nos escuche dirá, ¿por qué oro? Yo personalmente, antes no lo hemos comentado, mi padre era un inversor en bolsa y además era austriaco hasta la médula, ¿no? Entonces yo cuando estaba estudiando la carrera y mi padre me hablaba de la búscula austríaca, me hablaba de un político, me acuerdo, de Ron Paul, que era un político ultraliberal americano, magnífico de escuchar, abogaba un poco por la no intervención militar, etcétera, ¿no? Por que Estados Unidos fuera un paraíso comercial y no militar. Y mi padre me hablaba mucho de la escuela austríaca, de economía. Y a raíz de eso, yo di con el libro de Huerta de Soto, de hecho mi padre es un inversor en mineras de oro desde hace 20 años. Entonces, esa es la razón por la primera por la que yo invierto. Evidentemente no solo por eso voy a tener minas de oro, sino porque creo que es un buen momento. Pero bueno, toda la teoría del ciclo económico y del patrón oro y del oro como moneda y demás, pues la leí desde hace muchos años. De hecho, leía a Juan Ramón Rayo, se lo conté hace no mucho una vez que coincidí con él, en un blog que tenía que se llamaba liberalismo.org, y él era muy joven, y empezaba hablando de las propiedades del dinero y demás, porque mi padre me hablaba de los austríacos, mi padre no le conocía a por un blog Huerta de Soto, pero me hablaba de los americanos, porque él los leía directamente a los americanos, que es a la vanguardia normalmente en temas económicos, y yo buscando libros en castellano, que siempre era un poquito más fácil de leer cuando era más joven, pues yo topé con Huerta de Soto. Luego fui alumno suyo en el máster, que para que lo hice por gusto, el máster que tenían en Vic Álvaro, en la red de Juan Carlos, hace muchos años cuando trabajaba en Imani. Y digamos que tenemos oro por lo que estoy comentando, que yo me considero austríaco desde el punto de vista económico, y que no es una novedad en España, porque es bastante común ya, pero bueno, eso no cambia nada. Realmente creo que en las barbaridades monetarias que están cometiendo, pues es razonable por lo menos plantearse tener algo de oro, porque una de las salidas, por lo menos una de las posibles salidas a lo que está pasando a día de hoy, es que los gobiernos irremediablemente tiendan a devaluar la moneda para poder hacer frente a todas las promesas que tienen, y a esta democracia participativa socialista, a la que es muy difícil darle la vuelta por ningún lado. Así que es un poquito genérico lo que he dicho, ya vas un poquito más a lo filosófico, pero realmente yo no soy partidario de tener oro siempre, sino según qué situación. Si el mundo estuviera creciendo sin deuda, con una política monetaria razonable, en la que los tipos de interés se fijaran libremente en el mercado, y cada vez que hubiera un desbarajuste o un exceso de inversión o de ahorro se ajustara automáticamente, probablemente no tendría necesidad de invertir en oro. Pero la realidad no es esa, sino más bien toda la contraria. Aunque tengo muchos debates con otros values de este país, como mi amigo Miguel, que dicen que como la demanda de oro no es previsible porque es de cara a inversión y no es una demanda como el cobre para electrificar la India, entonces tienen menos anclajes a la hora de terminar la demanda y por lo tanto no lo ven invertible. Yo no estoy de acuerdo, pero es un debate enriquecedor. Yo personalmente, como digo, me gusta tener oro y dentro de oro tenemos varias mineras. Yo creo que, ya lo he comentado una vez con Adrián, teníamos una compañía desde hace tres años o cuatro casi ya que se llamaba Alhacer Gold, una compañía con una mina en Turquía, cotiza en Canadá. Tenemos una compañía de royalties canadiense con activos principalmente en Canadá, aunque tiene algún activo fuera también, que es Osisco Gold Royalties, que la conocemos, yo personalmente la conozco porque mi padre fue accionista de Virginia Mines en su día, que fue la descubridora de Leonor, en la mina de Gold Corp, y luego tengo una participación significativa también en Industrias Peñoles, que es el mayor productor de plata primario, que es una compañía que cotiza en México. Así que no, yo no sé. Adrián, la que más rabia te dé, o lanzame una bola difícil. No sé, si quieres podemos hablar de Osisco, porque el royalties tiene bastantes cosas interesantes. Osisco, a mí personalmente es una compañía que me gusta, a ver, el sector de los royalties, Osisco tiene royalties y streams, que no es exactamente lo mismo. El royalties, al ser un porcentaje del ingreso de una mina, pues evidentemente disminuye mucho tu apalancamiento operativo, tu riesgo es menor en caso de que caiga el metal, porque al final no tienes todos los costes asociados a la producción, tú tienes un porcentaje de sus ingresos, digamos que el riesgo es mucho menor saludo que cierre la mina, entonces ya se dispara. De hecho, la distribución es peculiar, porque el riesgo es mucho menor que la mina que se produce, pero en el caso de que cierre el riesgo es el mismo, que vale cero. Pero en el caso, nos gustan mucho los royalties en ese sentido, además son compañías que han demostrado que dentro de una industria muy poco disciplinada, desde el punto de vista de la alocación de capital, pues son normalmente mejores alocadores de capital que la industria minera en sí. Además, suele coincidir que cuando hay un ciclo negativo, su apalancamiento operativo es mucho menor, por el hecho de tener royalties y no tener todos los costes asociados a la mina, pues cuando es un ciclo bajo siempre tienen una capacidad de generación de caja mayor para poder comprar activos en ciclos malos. Eso les da como una ventaja estructural que Franco de Nevada ha demostrado ya, siendo la mejor compañía del sector durante muchos años, y eso es un tema que nos gusta mucho, particularmente, por eso la tenemos. También nos gusta, luego tiene la parte de streams, que streams es para que nos escuchan, no entienden, es como una especie de royalty, pero en vez de eso, pues tú garantizas que una mina te vende la producción de plata a 4 dólares, por ejemplo, y tú, pues la plata está a 14, ganas 10. En caso de que suba un 10%, el royalty sube un 10. En el caso del streaming sube más, porque hay un pequeño apalancamiento operativo a causa del coste del stream. Por lo tanto, es un poquito más bullish en caso de subida del oro o de la mina concreta, o del metal del que tengas el royalty, pero también a su vez a la baja también es un poquito más, es un intermedio, digamos, ¿no? Es como un low cost producer. Y luego tienen, en caso de Cisco, también tienen algo un poquito más arriesgado que la industria media de royalties, que son aceleradores de compañías, que es que invierten en compañías de las que normalmente tienen el royalty y les financian de otra forma o compran equity y los proyectos que les gustan. De hecho, tienen muchos empleados que los tienen trasladados directamente a esos proyectos para supervisar y asesorar. O sea, son más integrales, en el sentido de que no solo compran un royalty y se tiran a disfrutar de sus rendimientos, sino que participan mucho más a día de hoy en todo el proceso, ¿no? Desde financiar a las compañías, comprar el royalty, participar como consultores y ayudarles a desarrollarla, a obtener financiación, etcétera, ¿no? Entonces, que es el modelo de aceleradora, que llaman ellos, ¿no? Y bueno, tiene muchos proyectos. Tiene proyectos en general de coste bastante razonable. Tiene un programa de crecimiento razonable. Ahora mismo producen unas 90.000 onzas atribuibles. Entonces, su mayor proyecto es la mina más grande de Canadá, que es Canadá y Malartic, donde tiene ampliaciones posibles en el futuro. Y bueno, tienen un programa de aumento de minas, o sea, de onzas, y luego tienes la opción ilimitada de todo el land package, o sea, del paquete de tierra que tienen pendiente de desarrollar, ¿no? Entonces, es un negocio que por eso no me gusta mucho, por lo que he comentado. Lo que pasa es que, evidentemente, cuando sube el oro, pues no tiene, no va a subir, normalmente no debería de subir al mismo ritmo que sube una compañía productora, porque el apalancamiento operativo, igual que te juega a favor cuando las cosas van mal, pues te juega en contra cuando las cosas van bien, o en menos positivo, mejor dicho. No sé si estás de acuerdo conmigo, Adrián. Sí, 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 sí. Estoy todo el retorno. Bueno, de hecho, yo tengo, que la comentamos, a BTV, que es el activo que tienes ahí, en Canadá y a Malartic también. Sí, que es Odyssey, la zona de East Malartic. Yo me he echado un ojo a BTV, lo que pasa es que los números me salen un poco menos, porque al final son más expectativas que realidad. A mí siempre me gusta que haya un flujo de caja que financie los nuevos royalties, porque ahí es donde está la virtud para mí, ¿no? Esa propia financiación, etcétera. Y luego hacer posible que sean… Algo que hay que mirar también es que los proyectos en los que tengas los royalties sean relativamente eficientes, porque es un tema, y luego que geográficamente estén en zonas relativamente seguras. Todo eso es importante. Es la matriz de cosas que hay que mirar en una empresa de royalties, que para mí es alineación de incentivos de los directivos. Evidentemente, cartera de royalties que tiene en producción. No solo cartera de royalties, porque la cartera puede ser muy buena, pero tienes que tener una cartera muy bien distribuida por periodos. Cuál está en desarrollo, cuál está en exploración, cuál está en producción, porque eso es lo que te permite financiar, ¿no? Y que sea un círculo que financie nuevos proyectos. Entonces, eso unido a una geografía razonable y a que los proyectos que tengas sean relativamente eficientes en costes para que no puedan cerrar en un momento malo, y que las personas que gestionan la compañía, como he dicho, estén alineados y sean inteligentes, pues te permite jugar los ciclos negativos muy bien. Y es el caso de las empresas de royalties, que lo han hecho mucho mejor que las compañías. Si hubiera un índice de royalties que no lo hay porque son cuatro o cinco, pues sería evidentemente la rentabilidad es muchísimo más alta que la minería. Sin duda. Y, bueno, yo creo que ya le hemos dado un repaso bastante contundente a la cartera. Sí, sí. Y me habría que preguntar ahora, que es algo nuevo que estamos ahora haciendo en las últimas entrevistas, que es preguntar por errores. ¿Qué errores dirías que has cometido? Los mayores errores que has cometido. Pues mira, el primero que cometí, cuando empecé en esto de la bolsa, fue comprar Yastel. No sé si lo recordaréis. Tú Adrián eres muy joven. Yo sí, yo lo recuerdo. Claro, pues te acuerdas, ¿verdad? Eso fue el gran... Era incumplir trimestre tras trimestre, ¿no? Sí. Cuando Pujals entró en Yastel y demás, en su inicio, después de lo de Telepizza y tal, que fue uno de los chicharros del momento y demás, cuando aprendí que empiezas a invertir sin tener un poco conciencia, ¿no? Y enseguida te vas dando cuenta de lo importante. Pero, bueno, eso a nivel personal. Luego, a nivel, hombre, desde que estamos trabajando aquí, tenemos bastantes errores, la verdad. Lo pasa que algunos, bueno, tampoco muchos, pero algunos más significativos que otros. Por ejemplo, un error bastante importante, una tesis que además publicamos en un blog, lo cual tampoco nos avergüenza. Vamos, evidentemente, de esta forma, que todo hay que aprender de los errores y de los aciertos. De hecho, se aprende más de los errores. Las tesis que se publican o que se presentan suelen salir mal. Es algo matemático. Sí, sí. Entonces empezaré a publicar tesis de otros. Pero en el caso de Safestyle, pues, bueno, es una compañía, que es la que os estaba comentando, es una compañía que, por un lado, nos gustó, nos gustaba mucho el... Todo en general. O sea, era una compañía de instalación de ventanas y puertas y demás de PVC y de eficiencia energética, además, en Inglaterra, en UK. Era una compañía que había sabido crecer en un entorno de caídas de instalaciones medias. Al final, las instalaciones y, digamos, la reparación de ventanas puertas, pues, tenía una tasa media histórica muy estable, que era del 2%, me parece, si no me equivoco, y que podías comprobarla directamente. Pues, en los últimos años, se había caído un poco por debajo de la media, ¿no? Entonces, era una compañía que, en ese entorno de crecimiento del sector, pues, había sido capaz de crecer, ¿no? Era una... Esto es una lección que, a mí, personalmente, nos enseñó Álvaro Guzmán de Lázaro, cuando fue profesor. Fue un verdadero gusto ser alumno suyo. Y era que le encantaba. Le gustaba mucho. Las compañías que más le gustaban eran las compañías de crecimiento en mercados de no crecimiento, ¿no? Porque, al final, ¿qué subyace hay? Pues, que al final, en un mercado de no crecimiento no entra capital, y si tú eres capaz de crecer, porque estás constantemente robando cuotas de mercado a los demás, pues, es un crecimiento muy sostenible en el sentido de que no va a entrar competencia muy pronto y que pueda cambiar la película muy rápido, ¿no? Como es un sector de crecimiento. El alto crecimiento en sectores de crecimiento, no antes sabemos cómo acaba, por la entrada de capital y competencia, salvo que tengas una ventaja competitiva bestial. Sin embargo, las compañías que crecen en sectores que no crecen o que decrecen incluso, pues, suelen ser muy buenos negocios. En este caso, era una compañía parecida. Tenía un modelo de fabricación que era la planta más importante que había en UK de fabricación de este tipo de productos y eran muy eficientes en cuanto a márgenes. Luego, tenían un modelo integrado de instalación y demás que hacía que el working capital fuera negativo, generaban muchísima caja, crecían. Era una compañía que todo iba perfectamente. Nosotros compramos después de una caída del 50%, porque había unos nubarrones en cuanto a la incertidumbre de la economía inglesa, el Brexit, bueno, nada que no haya cambiado a día de hoy. O sea, que sigamos en las mismas, ¿no? Tenía, porque al final, pues, la instalación media, el coste medio de instalación de sus productos era de unos 3.000 libras por usuario. Entonces, quieras que no, es un coste relativamente importante como para replanteártelo en un periodo de incertidumbre. Bueno, tenía cierta elasticidad al ciclo, Digamos, ese tipo de consumo. Por lo tanto, pues, la gente era particularmente, bueno, se había puesto un poco negativa después de años de muy buena evolución. Y nosotros, pues, invertimos, invertimos bastante fuerte, de hecho, de hecho, rentabilizamos al principio ir en la inversión, vendimos algunas acciones y luego empezó a caer y empezó a pasar algo que no entendíamos muy bien. De hecho, vimos que a posteriori nuestra entró el fondo de Amiral francés y luego vimos que salió y no entendimos muy bien por qué. Porque de repente había entrado y había salido un poquito más barato. Habían visto algo que nosotros no habíamos visto y resultó que, bueno, nosotros analizamos bien la competencia de Shiftile, que eran Anglian Home Improvements, Everest, Windows y tal, y vimos que había, las compañías de sector lo estaban pasando muy mal, perdían dinero, tenían deuda en procesos de reestructuración. Aparte, Shiftile tenía caja neta, que es lo que la ha salvado en la situación posterior que ha habido. Y, bueno, nos pareció que la sociedad competitiva de la compañía era muy, muy buena y que realmente se iba a aprovechar de una recuperación del ciclo y que incluso igual había un cadáver a un competidor que quedaba en la cuneta por el camino, de la incertidumbre del Brexit y demás. Incluso veíamos una posible consolidación en el sector, porque veíamos más de un private equity que tenía alguna filial como Anglian o Everest y tal y que realmente podía haber interés ahí en un momento dado de consolidar el sector si fuera interesante. También vimos otra compañía del sector que se llamaba Ebbwin, pero que no tenía, no era integrado de la misma forma, sino que era más bien fábricas que fabricaban las piezas y las tenían en almacenes y los propios instaladores, digamos, era como one stop shop, esto que le llaman, que viene un instalador, compra lo que quiere y va y lo instala, pero el instalador no es de la compañía. Lo que pasa es que era menos interesante porque el circulante que necesitabas era más alto, entonces generabas menos caja. Era un modelo de negocio que nos gustaba un poquito menos. Entonces, ¿al final qué pasa? Pues una cosa, es un error porque al final nosotros pensamos que esto tenía una barrera de entrada más importante, era más eficiente, los competidores estaban pasándolo muy mal, no pensamos que iba a entrar capital fácilmente y sin embargo un antiguo socio de la compañía que había salido en el IPO de la compañía cuatro años antes por una libra, luego la compañía subió a tres libras, pues estaba muy cabreado por la rentabilidad que habían tenido los demás accionistas o la evolución de la acción desde que él se fue e invirtió entre 20 y 30 millones de libras en crear un competidor con un nombre prácticamente similar que se llamaba Safe Glaze y utilizando información de la compañía interna de cuando él se había ido pues ofreció contratos magníficos a la red de ventas de esta compañía y le robó empleados vamos, le hizo un desabarajuste de un nivel impresionante, ¿no? y de hecho casi se iba la compañía por delante entonces, ¿qué pasó? que realmente la compañía sufrió muchísimo realmente es un error porque nosotros pensamos que probablemente tuvimos demasiado peso para las barreras de entrada que había probablemente no, lo tuvimos y también es verdad que es muy difícil prever esto porque no es una decisión inteligente, económica basada en la rentabilidad sino es un odio o un rencor que te ha quedado y es muy difícil realmente anticipar lo que pasó, ¿no? Pero bueno, obviamente pasó eso, le hizo un daño terrible, caíron las ventas muy fuertes, se le fueron los empleados y luego al final hubo un tema judicial y se llegó con un acuerdo por el cual el otro, este señor, el señor Misra cerraba la compañía nueva que había creado y pasaba a ser accionista a cambio, pasaba a ser accionista y tenía una opción sobre acciones de Sixthel sin que cuando Sixthel recuperara X nivel de actividad entonces, eso se eliminó lo que pasa que la compañía pues aprovechó para hacer una estructuración muy potente y nos mintió el equipo directivo por el camino ahora ha cambiado y bueno, fue una situación de hecho, a la primera mentira del equipo directivo no vendimos y ese fue un error realmente el segundo error y eso es algo de lo que tienes que aprender que cuando te están mintiendo pues para que os hagáis una idea primero tuvo una caída muy fuerte y el señor Birmingham que era el CEO vendió la mitad de sus acciones o no un tercio y nosotros nos quedamos impresionados con la caída que había habido y estaba tan barata y de repente vende un tercio y le llamamos y nos comentó que estaba en un esto lo cuento verídico nos dijo este señor que estaba en un proceso de divorcio que le habían echado de su casa y que se había comprado un apartamento y había pagado una indemnización de divorcio y para eso le tenía que haber vendido acciones luego resultó ser una mentira le había vendido acciones porque ya sabía lo que estaba haciendo el antiguo socio y demás pero vamos eso directamente y al final inventarse eso y bueno es una cosa de la que como todo se aprende luego hemos tenido yo personalmente con las cíclicas tuve un error importante que es el de cuando inventas una cíclica que está en un ciclo negativo al final nosotros siempre como se comentó antes con los barcos buscamos el ciclo medio digamos el punto del ciclo en el cual ese negocio da la rentabilidad del capital que tiene que dar la razonable ¿qué pasa? que normalmente después de un ciclo negativo normalmente viene un ciclo mucho más positivo porque al final hay unos decalajes entre que se ajustan los factores de oferta de demanda etcétera y hay durante la oferta ante una variación de demanda de repente pues la oferta tarda en el caso de una mina de cobre pues tarda más o menos en el caso de un tanker tarda más o menos pero hay un decalaje y entonces normalmente cuando juegas una compañía cíclica y empiezas a comprarla en el ciclo negativo no tienes que venderla en tu ciclo medio sino tener un poco más de paciencia y aprovecharte del ciclo alcista un poquito por lo menos más evidentemente con pinzas pero algo más y nosotros nos pasó por ejemplo con la última vez que jugamos el sector del papel pues que vendimos compramos al tri a 2,80 y las vendimos a 5 euros y se fueran a 9 y al final había una parte de ahí de tú dices no, esto en ciclo medio vale 5 sí, pero bueno después de un ciclo de dos años muy negativo lo normal es que nos que ahora venga un ciclo más positivo y eso hay que saber jugarlo y personalmente hemos aprendido un poquito de esa parte y bueno también hemos tenido un error bastante importante en OHL que se fue generalizado que se fue generalizado nosotros siempre en España tenemos una parte significativa por cercanía que es igual son tendencias no tan correlacionadas con el resto de la cartera pero siempre en España pues por oportunidades que vemos en todos los eventos en los que conocemos compañías pues en OHL pues nos pasó como a muchos yo creo y al final pues te crees que estás comprando una compañía gratis y un negocio y te das cuenta que había unas contingencias no vamos mejor prefiero casi ni comentar porque de hecho hemos estado directamente con la familia hablando alguna vez tuvimos la oportunidad y realmente pues el resultado ha sido nefasto y bueno de hecho tenemos alguna pequeña acción todavía porque pensábamos que era ridículo vendimos antes algunas y nos dejamos una pequeña posición pues íbamos viendo el potencial y pensamos que estábamos cerca ya de darle la vuelta pero vamos un error de bulto sin duda nunca hemos tenido constructoras nunca nos han gustado los grados de avance de obra nunca me gustan esas compañías que viven con la espada de amocles de la cartera de pedidos del año que viene y te das cuenta hoy me han comentado casualmente en una reunión con un amigo un amigo y me ha comentado de una compañía de ingeniería muy similar a duro flagera que había puesto un nuevo puesto que era una persona una auditora de proyectos que iba que era como un bull terrier un sagueso de baviera que iba buscando rastreando a los jefes de cada obra y de equipo para estar seguro de que no de que no intentaban tapar un mal proyecto con otro que iba a venir y demás y que no jugaban con ese tipo de cosas porque muchas veces también viene por ahí y bueno me ha parecido curioso supongo que es algo que dentro de poco estará dentro de las best practices del sector control exquisito de cada proyecto porque la realidad es la que es nunca advertimos en eso no nos gusta en general porque no vemos nunca cuando hay un deterioro del negocio tú ves que la cartera crece y en general cuando hay un deterioro del negocio no te das cuenta tenemos alguna compañía que tiene algo de actividad en el sector parecida pero siempre que veamos que es familiar y que se juegan los cuartos por lo menos aunque en el caso de la chile era familiar como se ha dicho ¿y algún error por omisión que se te ocurra que digas que a día de hoy quizás te siga doliendo y que siga recordando? pues un dolor por omisión sí por ejemplo nosotros tuvimos una participación en en Socevis en la casa americana sí hicimos una valoración en mi opinión bastante de calidad del edificio que tenía en la quinta avenida estuvimos viendo el edificio de Bond Street que estaba valorado lo tenía en contabilidad desde hace 100 años el valor que tenía hicimos un análisis de todos los edificios que había comprado Mante Ortega que era una magnífica base de datos inmobiliaria de Londres en su momento para valorar el edificio que tenía en Bond Street Socevis y demás llegó un momento que fuimos accionistas pero lo vendimos en un momento dado porque porque el nuevo CEO que llegó para reestructurar se puso un salario de estos americanos que era una locura ¿no? 20 millones y no sé y nos dio no nos gustó nada y en un momento nos salimos y luego nos perdimos un 100% que lo teníamos en los números lo teníamos en todos los sitios y poco por por ese tufo negativo que nos daba la sensación de que parecía que iba a ganar todo el mundo menos nosotros pues al final no lo aprovechamos ¿no? Eso por ejemplo luego compañías yo personalmente pues no tengo que pensar la verdad pero yo creo que bastantes cosas que hemos mirado y cuando te das cuenta pues ya no ahora que tendría que hacer me ha pasado con Google en su momento me ha pasado con con Facebook menos porque yo en principio confiaba menos en el modelo de negocio pero sí ahora mismo no caigo demasiado pero vamos muchísimos lo que pasa que estos que te duelen de romperte la cabeza pues evidentemente las que han tenido rentabilidades como Google etc. Lo mejor es olvidarlas cuanto antes Sí yo sí te digo la verdad soy bastante frío en ese sentido ni sufro mucho cuando algo cae ni me vuelvo ni entro en éxtasis porque por acertar en algo en general soy bastante calmado no soy muy sufridor de hecho viví lo de Sipstal que fue una caída del 60% 70% en tres meses con una posición del 6% imagínate de un nivel muy duro y bueno al final pues no es fácil evidentemente pero bueno para eso diversificas para eso tienes muchos sectores y como he dicho tú pones las probabilidades a tu favor de vez en cuando hay alguna que se juntan todas las negativas y pasa justo lo contrario de lo que pensabas eso tienes que meterlo dentro de la ecuación y ser consciente que hay que vivir con eso y lo mismo pero todavía sufro menos con lo que me pierdo no me importa perderme nada no es mi objetivo en el fondo cuando quieres ganar un 15% anual no tienes que estar pensando en que si te vas a perder algo porque normalmente igual te pierdes una cosa y te hace un sufrimiento enorme pero luego la forma de evaluar todas esas cosas que pensabas que te ibas a perder y para no perder te metiste y luego has perdido pues es mucho más difícil de evaluar entonces bueno al final centrarte en lo que tú consideres razonable y si algo se escapó se escapó me han pasado muchas cíclicas que he entrado he empezado a mirarla y cuando me he dado cuenta pues me pasó con Star Bull Carrings de 8 se fue a 15 y digo a la madre que lo trajo y tenía todos los números hechos y estaba un poquito pendiente de cuadrar cuatro cosas para ver si entraba o no por ejemplo o alguna otra compañía sobre todo en cíclicas pues que al final y luego la misión que te he comentado de las cíclicas que para mí es bestial porque claro cuando tienes un 20% de la cartera en papeleras y las vendes justo antes de que doble aunque nosotros habíamos acabado ya un 60% de la rentabilidad o un 40% pero luego de repente te doblan todas pues en el fondo es un error de omisión bastante duro pero bueno no es nada son cosas que pasan los errores de omisión tampoco hay que darles más vueltas si no convives con eso si no sabes convivir con eso es difícil que dures en este negocio es la realidad porque es un negocio así o sea que y ahora es momento de entrar en la ya recta final del programa con las tres últimas cuestiones y es ¿qué has aprendido este año? ¿qué he aprendido este año? uff la pregunta ¿sobre alguna materia concreta o...? en general estos últimos 12 meses si pues si te digo la verdad mira este año he profundizado mucho en el en en a nivel para salirme un poquito de la tónica voy a salir de de la bolsa y de sectores y demás eso es evidente y pues mira yo en su día fuimos inversores en alguna compañía de vinícola de bodegas de producción de vino y casualmente por temas familiares pues pues he podido ver una producción agrícola de española y demás y he profundizado mucho en ver cómo cómo se hace la la vendimia la cosecha la nueva maquinaria que hay los sistemas la merma porque hay que hacerla antes o después etcétera tengo mucha curiosidad por temas familiares ya digo familia política pues tocan ese palo y como me parece el campo me parece muy interesante y me gusta además pues 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 he profundizado mucho en eso de hecho he podido tener el gusto de poder ver las vendimias nocturnas en en el sur de España y y y ver todo el proceso y ver cómo la mecanización ha reducido el la empleabilidad de el número de personas que se requieren y la efectividad y las nuevas máquinas que tienen los grandes productores como son el que es New Holland etcétera CNH y demás y me ha gustado mucho el proceso y luego el entender por qué la recolección antes o después en función de la temperatura los riesgos que hay de dejarla si se pierde volumen si pierde grado etcétera y cómo jugar con ese mix en las bodegas para para decidir pues me ha parecido muy interesante la verdad muy muy y me gusta me gusta mucho la siguiente pregunta es qué estás aprendiendo o intentando aprender en estos momentos para los próximos meses ahora mismo ahora mismo mismo estoy en enrolado en 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 analizar una compañía de gas que se llama Golar Golar NG que es una compañía de transporte de gas pero aparte de transporte pues tiene el tema de las plataformas de extracción de FLNG y luego la el tema de la regasificación y entender un poquito ese mix de dónde se necesita la regasificación donde no todo el ciclo del gas pues me tiene un poquito entusiasmado con ganas de entenderlo bien 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 porque ya he profundizado algo desde el punto de vista del NG de TK y el NG que es transporte puro pero en caso de Golar que ya entras en una estructura mucho más compleja pues me parece interesante y además como se ha coincidido con una evolución muy mala de la acción porque los los rates de porque esa compañía que va a spot principalmente su flota y los rates han caído muchísimo así fueron a veintipico mil creo un transporte stream normal desde 100.000 que estaban o los DFD que han pasado de 180.000 a 60.000 o a 40.000 pues ahora mismo está remontando y tal y como es momento óptimo y demás pues estoy investigando un poquito esa área que me parece muy interesante y en general todo lo que tenga que ver con generación eléctrica futuro del mix por país por región eficiencias hueco térmico todas las cosas pues me parece muy interesante y ese es mi objetivo de este año profundizar un poco bueno este año no durante este mes porque aquí hay que estar a todos eso y hacer posible ir a la conferencia de Londres de one to one creo que se llama mining que es en noviembre que me la propuso don Adrián y estoy intentando asistir y ver todas esas junior companies que prometen altos retornos en la industria minera como debe ser otra cosa es que los cumplan esos altos retornos seguro que todas lo van a prometer en el proceso de hacer un screening fíjate cuáles tienen dueño cuáles no cuáles incentivos posiciones producción si están exploraciones estoy haciendo todo ese incentivo para dar cuáles me llaman la atención para conocer porque lo bueno de las compañías junior como son pequeñas muchas veces poco proyecto pues conocer realmente al directivo y hablar mucho más enriquecedor que hablar con un director que tiene 300 proyectos por el mundo y al final los toca como los toca a cada uno y entonces y ver un poco y percibir un poco en el tú a tú a esas personas que no las puedes ver en el día a día porque son compañías que cotizan en Canadá y demás pues es interesante espero asistir estoy en ello y yo creo que voy a ir o sea que nos veremos ahí Adrián y genial podemos apretar alguno y es que ya me ha distraído totalmente si he seguido pensar en minas y ya ya se me va la cabeza pensar en maravillosos exploradores la última cuestión consejos y libros que recomendás para novatos consejos y libros yo el consejo voy a dar voy a dar dos consejos uno Iván Lincaos uno uno que me dio a mí al que considero la persona que más me ha influido después de mi padre en este mundo de la inversión que es Álvaro Álvaro Guzmán de Lazaro de Aceite Valor que fue y que por cierto me ayudó a fue quien quien me presentó a Luis que es la persona con la que trabajo para trabajar aquí gracias a él o sea que también le debo ese agradecimiento porque no solo es la profesionalidad o el nivel o la capacidad sino también que hay personas que son realmente buenas personas y ayudan a otras y eso pues ahí queda pero el consejo es primero leer unos cuantos libros de Value pero no no obsesionarse con leerse todo lo que salga de entrada sino leer lo básico para comprender un poco cómo empezar a analizar y luego y luego entraremos en qué libros a mí me gustan particularmente ¿no? y luego una vez he leído algún libro y he entendido en qué consiste empezar a mirar negocios negocios en los que todo sea fácil para ti de cara de cara a analizarlo o sea cercano comprensible si es en tu idioma al primer de la compañía hasta mejor que tenga mucha información que puedas tener acceso a alguien que trabaja en la compañía digamos aunque a priori no sea la compañía que tiene el gestor que admiras etcétera hacer eso y empezar en las dinámicas y empezar a plantearte punto por punto de la cuenta de resultados y punto por punto del balance qué factores en el futuro y en el presente etcétera influyen en que una cosa sea superior inferior baje suba tal y empezar a entender esas relaciones de causalidad y cómo las cosas transcurren y yo creo que lo mejor es ponerse a analizar que es un consejo que ya te digo que nos dio a nosotros Álvaro Guzmán que empieza a analizar de hecho era lo que hacíamos en el IEB nos daba una compañía y hacíamos cada uno análisis y luego lo discutíamos con él y me parece lo más interesante y irte a lo fácil no irte a TKLNG y a entender su swap para tipos de interés su IDR reparto de viviendos la estructura o sea que es una complejidad que es estúpido que una persona que está empezando se ponga con esa se ponga con pues una compañía sencilla si puede ser monomercado monoproducto cerca de tu casa etcétera y ya irás introduciendo complejidades eso es lo que recomiendo yo y en cuanto es más animo a todas las personas a las que doy clase porque a veces bueno doy todos los años clase en el IEB para gente joven que participa en los cursos de verano de España y de fuera de España también les animo a que me envíen los análisis porque yo encantado de leerlos y guiar y orientarte al final es lo más fácil abrir la puerta y que quien empieza la cruce creo yo aunque yo tengo muchísimas puertas que cruzar pero bueno supongo que algo se puede orientar a la gente que empieza y luego en cuanto a los libros pues a mí personalmente para quien le guste un poquito este mundo a mí hay un libro que por nivel de entretenimiento de ser divertido y de ameno y de excitante en el sentido de que te anima y le da mucho atractivo a la inversión me parece el de Peter Lynch de One Up On Wall Street me parece un libro genial y a modo de entrar en el mundillo me gusta ese libro mucho está en inglés pero también creo que hay una versión incluso en castellano sí, sí de bueno no es de Value School pero es de de Deusto también si está traducido desde hace poco así que está en castellano me enfocaría en eso y luego y luego me leería un libro de Graham como el inversor inteligente o security analysis que te enfoque más en contabilidad en entender esos conceptos ambas cosas las mezclaría y luego hay un libro que a mí pero antes igual el libro que más me gusta que es The Most Important Thing de Howard Marks que me parece un libro entretenido y que tiene muchísimas lecciones o sea, son inacabables para mí porque además te ves reflejado a medida que pasa el tiempo en situaciones y es muy interesante y ese libro lo recomiendo mucho ya a raíz de una vez hecho eso que se un poco entender los errores y donde puedes pecar que es de Most Important Thing entender el atractivo de la bolsa y el como digamos lo que tiene One upon Wall Street que es como enfocar el mundo desde un punto de vista inversor interesante por todo por lo que digo yo que estoy viendo cómo hacen una recolección de uva y enterarme que la máquina es de CNH y que el competidor pues no es John Deere que John Deere no está en ese segmento y tampoco está no sé quién y entrar un poquito en esa industria pues esa curiosidad que te genera Peter Lynch unido a cómo aprender de los errores y de cómo al final hay ciertas cosas que siempre tienes que tener en cuenta que es de Most Important Thing unido al conocimiento más técnico y más puramente contable y demás que es que es Graham o es inversor y gente y demás pues eso es muy interesante a partir de ahí ya luego tienes pues los de ventajas competitivas Competition de Investify los de Capital Returns tienes ya un poco más específicos de temas de allocation o de ventajas competitivas o de otros temas que ya yo creo que a partir de ahí puedes profundizar en lo que quieras pero yo o el de Pat Dorsey hay muchísimos pero yo me centraría yo me leería esos tres de hecho me leería de Peter Lynch y Howard Max de entrada y luego y luego pasaría algo más técnico si eso te pica mucho te pica mucho y después de eso te lees el inversor inteligente es que ya te ha gustado porque el inversor inteligente es un buen ladrillo también o sea que te tiene que gustar si no lo vas a abandonar prontito o sea que yo esa es mi recomendación pero vamos vosotros sabéis más de eso que yo yo creo y muy importante no cecas en leerse 15 libros y leerte una vez que entiendes de qué va el tema empezar a analizar porque de nada de nada vale leer 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 y nunca empezar a analizar y tener tu opinión y si analizas algo que no tenga nadie incluso un poquito mejor porque así no te tienes el sesgo de su opinión que ya la has visto en un sitio y al final te autoconfirmas en su opinión pero no es tuya ese es mi consejo muy buenas recomendaciones de libros de hecho yo estoy muy de acuerdo con ellas sobre todo con el de Peter Lynch para empezar para mí me parece clave también los consejos muy de acuerdo empezar cuanto antes a mirar empresas sí desde eso va esto y además no centras en querer mirar todo sino en mirar poco y mirar lo mejor posible que al final quien empieza es lo que puedo hacer por lo tanto el profesional no puede porque tiene que estar a 80.000 cosas una diversificación justo el que empieza puede entonces a veces tener una persona particular tener tres ideas buenas es mucho mejor que tener 40 o sea que esa es mi opinión pero vamos vosotros ya supongo que es bastante común porque al final hay 15-20 libros así muy comunes de la industria que yo creo que hay una unanimidad en que son interesantes y útiles y muy valiosos ¿no? y leer cartas trimestrales de gestores luego ya más avanzado que eso también me gusta a mí hay un yo personalmente me meto en un en Reddit hay un blog así que tiene que cada trimestre va publicando todas las cartas de gestores internacionales ahí sí en Security Analysis en el SubReddit de y está muy bien porque hay muchas que para mí no valen para nada pero pero hay muchísimas muy interesantes de Security Analysis tú lo has dicho exactamente que si alguien lo quiere pues me manda un email a través de la web y le mando el link para que las revisen o sea que encantado bueno pues muchísimas gracias José encantado ha sido un placer tenerte por aquí interesantísima la charla hemos compartido muchas opiniones muchas tesis habéis hablado de materias primas yo creo que Adrián se ha quedado con ganas por el tiempo ¿verdad Adrián? no hemos hablado de Peñoles de México de López Obrador de los Marcos nos hemos quedado con lo importante en el candelero pero bueno si no haremos una segunda versión ¿verdad? de minería pura ¿qué te parece? una mesa redonda de minería para otra vez pues nada que sepáis que es un placer para mí encantado encantado hablar con vosotros y que más me deis la oportunidad de participar en vuestro podcast que es muy reputado y muy seguido o sea que yo un placer y nada para lo que queráis ya lo sabéis Adrián ¿algo que añadir? no cintuado pues esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que te haya gustado el programa tanto como a nosotros y queremos darte las gracias por estar ahí también te agradeceríamos mucho que nos dieras las 5 estrellas en Apple Podcast tu me gusta en iVoox tu like en YouTube que lees al corazoncito en Spotify ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo desde aquí Paco y yo nos despedimos que el valor te acompañe